Muy buenas tardes, y para un poco para completar, para no repetir lo que hemos escuchado en las conferencias, y tampoco para repetir lo que ustedes van a escuchar con mucha más autoridad por parte del profesor Castrezana, voy a compartir algunas reflexiones otra vez desde el punto de vista de la Organización de Naciones Unidas, compartiendo también algunas de las propuestas que en este momento se está comenzando a discutir dentro del foro de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su globalidad tiene que ver con los retos de cómo hacer que la Organización de Naciones Unidas sea una organización más eficaz y eficiente, más moderna, ante los viejos y los nuevos retos que estamos enfrentando en el mundo, pero también más específicamente sobre lo que está en la agenda para discutir relacionado con los temas que tienen que ver directamente con los derechos humanos. Comienzo diciendo que los derechos humanos, algo que hay que a veces seguir repitiendo, que los derechos humanos son igualmente fundamentales para todos, siendo países ricos o menos ricos, pobres, como para gente más rica, y su protección es tan importante para la seguridad y la prosperidad del mundo desarrollado como para la del mundo en desarrollo. Por eso sería un error tratar los derechos humanos como si estuvieran contrapuestos a otros objetivos, como la seguridad y el desarrollo. En la lucha contra los horrores de la pobreza extrema o el terrorismo, sólo damos nuestro brazo a torcer y en nuestro esfuerzo por acabar con esos males, negamos los mismos derechos humanos de los que esos flaguelos privan a la ciudadanía. Desde su establecimiento, las Naciones Unidas se ha comprometido a hacer lo posible para lograr un mundo de paz y justicia, fundamentada en el respeto universal por los derechos humanos, misión que se reafirmó hace cinco años en la Declaración del Milenio, una declaración adoptada por prácticamente todos los líderes estadistas del mundo. Sin embargo, el sistema de protección de los derechos humanos en el plano internacional todavía se encuentra sometido a considerables presiones. Las Naciones Unidas por eso necesitan cambiar para poder mantener una dedicación de largo plazo y de alto nivel a las cuestiones de derechos humanos en todos los vertientes de la labor de la organización. Algunos cambios importantes ya están en marcha. Desde la Declaración del Milenio, los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos han ampliado su labor de protección, asistencia técnica y apoyo para las instituciones nacionales de derechos humanos, con el resultado de que las normas internacionales sobre derechos humanos se cumplen actualmente con mayor rigor en muchos países. y el año pasado, el Secretario General puso en marcha la medida 2, un programa mundial destinado a preparar a los equipos interinstitucionales de las Naciones Unidas en los países para colaborar con los Estados miembros, a solicitud de estos para reutilizar sus sistemas nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. La asistencia técnica y la consolidación de las instituciones a largo plazo sirven de poco o de nada cuando se están infringiendo activamente el principio básico de protección. Creo que esta palabra de protección es una de las palabras claves y más críticas actualmente en el mundo. y por eso una mayor presencia de los derechos humanos sobre el terreno en épocas de crisis facilitaría que los organismos de las Naciones Unidas contaran con información puntual y de ser necesario, serviría para llamar la atención con urgencia respecto de situaciones que exigiera adoptar medidas concretas. La frecuencia en estos últimos años, cada mayor con que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas invita a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a informarlos sobre situaciones concretas respecto a la situación de los derechos humanos demuestra que actualmente existe ya una mayor conciencia de la necesidad de tener presentes los derechos humanos en las resoluciones sobre la paz y la seguridad. Pero para que eso sea posible, esas iniciativas emanadas a ayudar a las sociedades a superar un pasado violento o un presente violento para que obtengan resultados deseados, es fundamental contar con instituciones jurídicas y judiciales eficaces en el plano nacional. Y sin embargo, las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales y los gobiernos miembros de Naciones Unidas siguen sin estar en las debidas condiciones para prestar apoyo a estas instituciones. Un informe que el sector general presentó también el año pasado sobre el Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos se queda claro que carecemos de la necesaria capacidad de evaluación y planificación tanto sobre el terreno como en la sede de Naciones Unidas. Por consiguiente, la asistencia que se presta es muchas veces improvisada, lenta e inadecuada para los objetivos finales. Por eso hay una serie de propuestas de cómo fortalecer la capacidad de respuesta en la Organización de Naciones Unidas ante ese tipo de necesidades en los países que han sufrido conflictos internos y que están en una situación de construir prácticamente de cero un sistema de protección en materia de derechos humanos. Porque la justicia es un componente primordial en lo que conocemos como el Estado de Derecho. Se ha progresado mucho con el establecimiento de la Corte Penal Internacional, la labor continuada de los tribunales especiales para la ex-Jugoslavia y Ruanda y la creación de un tribunal mixto en Sierra Leone y es de esperar que próximamente también en Cambodia. Entre otras iniciativas importantes, cabe mencionar las comisiones de expertos y de investigaciones tales como los establecidos para Darfur en Sudán, Timor Este y Coterevar. Y ustedes seguramente también escucharon o vieron las noticias esta semana cuando el Consejo de Seguridad tomó ya la decisión de referir, creo que 51 casos de personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos como crímenes de guerra en Darfur, en Sudán, a la Corte Penal Internacional. A pesar que hubo durante varias semanas una resistencia por parte de Estados Unidos de aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, como ustedes saben, Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal, pero tuve que aceptar por presiones, como lo que mencionamos ayer, no solamente de los otros miembros, Estados miembros del Consejo de Seguridad, sino también de la propia opinión pública interna en Estados Unidos, de las organizaciones humanitarias que habían estado exigiendo al gobierno de Estados Unidos y a Naciones Unidas de tomar más acciones concretas para tratar de terminar con la... no solamente con la terrible matanza que hay y persecución contra la población civil, sino también con la impunidad de los actores, que son en mucho sentido los propios miembros de las fuerzas públicas o del ejército o del gobierno de Sudán. Y esto crea un antecedente muy importante, creo que no lamentablemente para terminar con las violaciones y las matanzas en corto plazo, pero sí para por lo menos comenzar a terminar con la impunidad y mandar un mensaje, que es lo importante acá, a otros actores que están o están pensando hacer algo similar en otros lugares del mundo, de que ya no pueden actuar con la misma seguridad de siempre quedar impunes ante la justicia, tanto nacional como internacional. Es un antecedente muy importante, un antecedente muy importante, paralelo a lo que escuchamos ayer respecto al caso de Pinochet. Y la Oficina del Alto Comisionado, que yo represento aquí en México, ha sido invitado y creo que va a seguir siendo invitado o solicitado por parte no solamente del sector general, sino también del Consejo de Seguridad para prestar sus conocimientos, su experticia para hacer investigaciones en el terreno, que fue lo que pasó con el caso de Sudán y en Darfur específicamente, donde el año pasado, durante tres meses, por solicitud del sector general, la Alta Comisionada mandó un grupo de expertos para poder documentar los crímenes, las violaciones y presentar un informe que lo hicieron ahora en enero y donde se guardó todo este material también de los testimonios de las personas afectadas por las violaciones, las víctimas, que hace que en este momento ya se pasó esta información a la Corte Penal Internacional para que los fiscales de la Corte puedan iniciar ya los procedimientos de investigación más serias contra estas personas. Y quiero nada más terminar otra vez lo que mencioné muy rápidamente ayer, pero creo que es para mí quizás lo más importante en ese esfuerzo y esta discusión que hay ahora alrededor del futuro de Naciones Unidas para hacer que Naciones Unidas sea no solamente una organización útil para los Estados miembros, sino más que todo que sea una organización creíble, que goza con credibilidad para la gente. Y es esa necesidad de cambiar la vieja concepción, que ya de hecho ya está cambiando, como estamos aprendiendo en esas conferencias, pero todavía es un obstáculo para poder realmente avanzar en la materia de derechos humanos, que al final a cabo tiene que ver con la dignidad de cada persona. Y es esta concepción sobre la soberanía nacional, territorial, y donde se está retando esta vieja interpretación, bajo esta vieja concepción, como todos sabemos, los estados, los gobiernos han podido esconderse para hacer muchas violaciones contra su propia población y otras poblaciones. Entonces, esta nueva concepción que ya está tomando más fuerza dentro y fuera de la Organización de Naciones Unidas es precisamente el deber de proteger, que para poder realmente ser considerado como un país soberano, un gobierno que ejerce la soberanía en un territorio, tiene que tener, mostrar, no solamente tener, sino tiene que mostrar con toda claridad y con todos los esfuerzos y con todos los recursos disponibles, de que está haciendo realmente todo lo posible para proteger a su población. Eso se puede ver en diferentes maneras en países que no son, que no gozan de una crisis tan profunda como los países en conflicto, conflicto interno armado. Ahí se puede ver desde la óptica que tienen que hacer todo lo posible para utilizar los recursos posibles para combatir la discriminación, para crear mejores oportunidades para toda la población sin ninguna discriminación y con unas políticas claras y transparentes de progresividad en lo económico, en lo social y en lo cultural. Pero también en países tan críticos como, por ejemplo, el caso de Sudán o de Congo en África, allá realmente está en juego que esos países no pueden considerarse soberanos si cometen o permiten violaciones tan masivas contra su propia población. Entonces es allá donde pierden esta categoría de poder considerarse soberanos y de hecho renuncian y obligan a la comunidad internacional a intervenir, a actuar para salvar, para proteger a la población, que es lo más fundamental para poder considerarse también de ser soberanos. Como yo dije ayer, yo sé que eso todavía es un pensamiento muy desafiante y que hay seguramente muchísima oposición en el mundo respecto a esta manera de cómo interpretar y cómo ver la soberanía. Pero estoy seguro que se está tomando más fuerza y lo más importante quizás para ustedes es saber que ya está introducido, gracias a la decisión del propio Secretario General de Naciones Unidas, en este paquete de reformas que se está iniciando a discutir ahora respecto al futuro de la Organización de Naciones Unidas. Y estoy seguro, vuelvo a decir, que este va a ser uno de los puntos más críticos y desde mi punto de vista, no solamente como servidor público internacional, sino como ciudadano común, y la experiencia que yo tengo de haber trabajado también en países con violaciones masivas de derechos humanos, como fue la época de los 80 en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, y donde acaba de estar hace apenas tres años en Colombia, donde nos tocó prácticamente ser testigos diariamente a masacres contra la población civil sin realmente tener la posibilidad de incidir en las acciones del propio gobierno de Colombia y tampoco en las organizaciones irregulares armadas, y tampoco poder incidir en la opinión pública internacional o en los mecanismos internacionales para poder movilizar una fuerza mayor para salvar y proteger a la población que en este entonces sigue siendo, estando en medio del fuego, con consecuencias dramáticas. Es un país que es el más país cercano a lo que vivimos y lo que vemos en países como en África, pero realmente Colombia es, por ejemplo, el país que tiene el segundo o el tercer tamaño más grande, cantidad más grande en el mundo de desplazados internos, o sea, refugiados que huyen en su propio, que viven en su propio país pero que huyen o que han sido desplazados de una manera forzosa o parte de los grupos armados o del ejército, o que han sido víctimas de ataques indiscriminados y que han tenido que salir de sus hogares y buscar refugios en otras partes del propio país. Y que esa población, los desplazados internos, como lo están conocidos en el lenguaje internacional, IDPs, Internally Deplaced Persons, es una de las categorías que más vulnerable se encuentra ante cualquier mecanismo internacional de protección. Los refugiados, como ustedes saben, ya tienen toda una legislación internacional que protege su estatus como refugiado, mientras los desplazados internos todavía no tienen realmente esta legislación de protección. Entonces, todo esto, esta experiencia me ha llevado a seguir enfatizando muchísimo en esta importancia de discutir, obviamente con muchísimo cuidado y con mucha seriedad, el tema que tiene que ver con la soberanía y de los países que no tienen la capacidad o la voluntad para proteger a su propia población, o peor todavía, los que cometen, por varias razones, crímenes horrorosos contra su propia población. Es allá donde la Comunidad Internacional y la Organización de Naciones Unidas tiene que tener instrumentos mucho más fuertes que han tenido hasta ahora para poder realmente cumplir esta misión. Yo termino con estas reflexiones para dar lugar también al profesor Castrezana y le agradezco mucho su atención y les invito también a reflexionar y trabajar ese tema de la soberanía vis-à-vis o versus los derechos humanos, porque creo que es un tema que ustedes, como estudiantes y como jóvenes, lamentablemente van a tener que enfrentar, si no en su trabajo, por lo menos como ciudadanos, o en muchos años más, temo, porque si vemos la cantidad de países que se encuentran en esta categoría, ya son un grupo de países bastante considerables. Y todo lo que esto representa para no solamente la conciencia mundial, sino también para la amenaza de la seguridad y la paz internacional, nada más confirma que es un tema muy importante para discutir y tratar. Gracias. Buenas tardes otra vez. Vamos a desarrollar la tercera y última de las sesiones del seminario. Yo comprendo que son muchísimos los conceptos que de manera muy apretada hemos intentado desarrollar a lo largo de estas tres sesiones. En las dos anteriores hablamos de los inicios, del nacimiento, de los primeros casos de una justicia penal internacional verdaderamente efectiva, que fueron los casos producidos a continuación de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos ayer viendo otra de las posibles vías por las que la comunidad internacional ha articulado la protección de las víctimas en todo el mundo frente a las violaciones más graves de los derechos humanos. Tuvimos aquellos tribunales internacionales de la posguerra. Hemos tenido durante las siguientes décadas algunos otros precedentes de juzgamiento de responsables de crímenes internacionales, pero en los territorios donde habían cometido los crímenes. Es el caso del nazi Klaus Barbie, juzgado en Francia, que era donde había desarrollado su tarea como miembro de la CSS. Es el caso ya en los años 90 de Eric Priezke, otro responsable de las SS que había cometido sus crímenes en Italia y que fue extraditado a Italia y juzgado en los años 90. Pero habíamos visto también, y quiero empezar por donde terminamos ayer, los casos de jurisdicción extraterritorial. Y veíamos que hay precedentes desde Santo Tomás de Aquino y de hecho incluso en materia de algunos delitos internacionales, el más antiguo de todos, el primero que se incluye dentro del derecho de gente, que es el delito de piratería, que por sus propias características se distinguía por su naturaleza de cualquier otro delito, en la medida en que en alta mar los mismos ladrones que en tierra estaban de una manera u otra sometidos a cierta jurisdicción, cuando realizaban esas mismas conductas en alta mar, no estaban sometidos a la jurisdicción de ningún estado y por lo tanto las víctimas de embarcaciones en alta mar estaban en una especial situación de desprotección y eso llevó a la comunidad internacional, a los estados en aquel entonces, a considerar hostis humani generis, es decir, enemigos de toda la humanidad, a los piratas, legitimando por tanto que cualquier soberano que aprehendiera a piratas pudiera juzgarlos y castigarlos y esa evolución que posteriormente está en el derecho internacional se concreta mucho más a partir de 1945, ya hay no solamente precedentes de carácter consuetudinario, sino compromisos escritos que nosotros veíamos como los que se incluyen en las convenciones de Ginebra en 1949, algunos otros que no tuve ocasión de mencionarles, pero que por ejemplo se incluyen en la convención contra el apartheid, donde por escrito se dice todos los estados del mundo tienen el deber de perseguir el crimen de apartheid, algunos otros ejemplos, pero fundamentalmente y a partir de 1973 con la resolución de diciembre de la Asamblea General de Naciones Unidas, recordando que todos los crímenes de guerra y todos los crímenes contra la humanidad son crímenes de jurisdicción universal que preferiblemente deben ser juzgados allá donde fueron cometidos, pero que en defecto de juzgamiento en el lugar de comisión del crimen pueden y deben ser perseguidos por cualquier estado del mundo. Aquello que Grocio había dicho en el siglo XVI, au debere, au punire, se convierte en una obligación efectiva para todos los estados del mundo. Tenemos, por lo tanto, el sistema de justicia internacional, tenemos el sistema de justicia nacional territorial y tenemos el sistema de justicia nacional extraterritorial. Y en ese contexto, yo no mencioné ayer, porque no tuve tiempo material, pero sí quería mencionar hoy el precedente del caso Cavallo, en el que México ha tenido un protagonismo esencial. Nosotros veíamos ayer, aunque apretadamente en el tiempo, el caso de Pinochet, donde finalmente la Cámara de los Lores declaró que los delitos por los que estaba siendo reclamado eran delitos extraditables que podían dar lugar a la extradición, aunque estableció un límite temporal en cierta medida contradictorio con la tradición anglosajona de common law, de derecho no escrito, de derecho que se va formando a través de los siglos con la práctica reiterada de costumbres que a partir de cierto momento se entienden vinculantes, pero que en todo caso, esa declaración de delitos extraditables acompañada de la declaración de no inmunidad, si los delitos son de naturaleza internacional, se consuma unos meses después con la declaración del juez Bartel accediendo a la extradición, pero se interrumpe por una decisión extrajurídica, extrajudicial, puramente política, del gobierno británico, que sin duda en contexto de relación en aquel momento, porque la situación política diplomáticamente era complicada con el gobierno de Chile, también con el gobierno de España, con la incidencia en el último trámite de la extradición de la demanda de Francia, de la demanda de Bélgica, de la demanda de Suiza, que también habían formalizado solicitudes de extradición respecto del general Pinochet con una interrupción, digo, extrajurídica de ese proceso que hace que, a pesar de haber sido ya concedida la extradición, estar en trámite de apelación, el proceso queda interrumpido porque los gobiernos al día de hoy, eso es algo que debería ser revisado de futuro, pero en la inmensa mayoría de los países siguen teniendo ciertas facultades discrecionales en materia de extradición, se decide interrumpir ese proceso, permitir regresar al general Pinochet a Chile y por lo tanto, en aquella instancia, en aquella ocasión, no conseguimos desde España consumar el trámite de reclamación extraterritorial por delitos internacionales con la efectiva extradición de la persona inculpada. Sin embargo, un poco tiempo después, ustedes lo recordarán porque es relativamente reciente, es encontrado en territorio mexicano un supuesto presunto responsable de crímenes internacionales cometidos en Argentina en los años 70, Ricardo Miguel Cavallo, anterior capitán de la Armada Argentina, uno de los miembros más destacados de los grupos de tareas, grupos de tareas se llamaban a los comandos militares que actuaban clandestinamente, no desde el Estado de Derecho, ni siquiera desde la legalidad formal de la dictadura, sino con absoluta clandestinidad, secuestrando, torturando, violando, asesinando, muchas veces arrojando vivos a los secuestrados desde aeronaves militares sobre el océano Atlántico, por lo tanto, con toda claridad, responsable de crímenes internacionales. Ricardo Miguel Cavallo, cuando es encontrado en México, ya no es militar argentino en activo, es un próspero empresario, obtiene la concesión de lo que ustedes conocen como RENAVE, el Registro Nacional de Vehículos, y a partir de un cierto momento, por medios de comunicación, se detecta su pasado, esta persona que tiene cierta celebridad por las complicaciones y problemas que se han producido en la implementación del RENAVE, resulta ser un represor de la dictadura argentina, reclamado por crímenes internacionales, y eso da lugar a su detención, a la formalización de la demanda de extradición desde España ante las autoridades mexicanas, y al día de hoy, su extradición constituye un precedente histórico, en lo jurídico, pero también en lo político. Es evidente que en ese momento, Ricardo Miguel Cavallo, que no había tenido la condición de jefe de Estado, cuya figura, por lo tanto, no tenía la relevancia política que tenía la del general Pinochet, era una figura que desde el punto de vista judicial nos permitía trabajar mejor, porque las presiones diplomáticas, políticas, etc., eran menores que las enormes presiones que se habían producido en el caso del general Pinochet, en lo jurídico se consiguió elaborar muy bien la demanda de extradición, la tramitación en las diferentes instancias judiciales mexicanas, y finalmente, por esto les digo que es un precedente histórico, lo que no pudo conseguirse en el caso del general Pinochet, sí pudo finalmente consumarse en el caso del capitán Cavallo. Por estos azares de la justicia internacional hay discrepancia jurídica entre lo que decidió en su momento respecto de Pinochet, la Cámara de los Lores, y lo que decidió la Suprema Corte de México respecto del capitán Cavallo. Paradójicamente, la Cámara de los Lores no apreció el genocidio ni el terrorismo, pero sí apreció la tortura sin considerar que pudiera estar prescrita y accedió a la extradición por el delito de tortura. La paradoja es que la Corte Suprema de México entiende por el contrario, concurrente lo que quizá jurídicamente es más difícil el genocidio, también el terrorismo y por el contrario no considera suficiente la imputación de tortura. De manera que tenemos al general Pinochet respecto del que se concede la extradición por el delito de tortura y no genocidio ni terrorismo y el capitán Cavallo respecto del que se concede la extradición por genocidio y terrorismo pero no por tortura. Estas cuestiones jurídicas puramente de interpretación del derecho interno en relación con el derecho internacional son secundarias frente al hecho fundamental que marca la diferencia y es que por primera vez en la historia moderna un responsable de crímenes internacionales reclamado en extradición por un Estado que no es aquel Estado en el que había cometido los crímenes ha sido objeto de extradición y efectivamente entregado a España donde se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio que se va a producir con toda probabilidad a lo largo de este año saben que en España además del procedimiento contra Pinochet y contra muchos otros responsables de la dictadura chilena existe todavía abierto y en tramitación el procedimiento contra responsables de la dictadura argentina también hay un procedimiento por ciertos delitos cometidos en Guatemala pero en relación con Argentina no solamente tenemos a disposición gracias a la extradición concedida por la Corte Suprema de México del Capitán Cavallo sino de otro responsable también de la Escuela de Mecánica de la Armada el Capitán Esfilingo que compareció voluntariamente ante el Tribunal quizá pensando que podía recibir un estatus de testigo protegido financiado por el Estado con protección etcétera ignorando el dato fundamental en mi opinión de que cuando alguien en un Estado de Derecho en un Estado Democrático comparece ante un juez y confiesa lisa y llanamente ser responsable de 30 asesinatos lo razonable es que ingrese en prisión y sea objeto de procedimiento judicial que es lo que efectivamente ocurrió de manera que compareciendo voluntariamente el Capitán Esfilingo ha sido ya juzgado en estas fechas estamos esperando la sentencia que posiblemente se va a hacer pública dentro de este mismo mes de abril y el Capitán Cavallo cuya tramitación ha sido más lenta porque hubo que tramitar la extradición se encuentra también en prisión en espera de juicio y ese juicio se va a producir presumiblemente a lo largo de este año así pues y antes de entrar en el análisis del funcionamiento del último de los mecanismos que son los tribunales internacionales de ahora los de los años 90 el tribunal para la ex Yugoslavia el tribunal para Ruanda y la corte penal internacional que pretende ser permanente es decir perdurar más allá del caso concreto porque pretende regular la justicia internacional en todo el mundo es un proyecto que en el futuro está concebido como para que tenga jurisdicción en todo el planeta ya comentábamos que al día de hoy no es así pero en todo caso con esa mención del caso de Cavallo que es especialmente importante como precedente de una extradición conseguida en el marco de la jurisdicción universal extraterritorial por crímenes internacionales por un país que no es aquel país donde se había cometido el crimen y antes de pasar al otro aspecto como ayer lo tratamos un poco apresuradamente quisiera abrir un turno de intervenciones por si ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre esto que acabamos de comentar y sobre lo que se comentó ayer el caso Pinochet el caso Cavallo la jurisdicción extraterritorial Adolf Eichmann u otros posibles precedentes todo quedó muy claro si por favor acerca de lo que mencionaba el genocidio yo tengo una pregunta sobre el caso que opina usted sobre el caso de Echeverría que pasó con lo de la prescripción nada más saber que opina usted sobre ese caso que no podía mencionar al respecto mire en cuanto a la construcción jurídica en mi opinión es complicado desde un punto de vista estrictamente jurídico porque además no entro ni quiero ni debo entrar en otras cuestiones extra jurídicas la construcción de esas responsabilidades como delito de genocidio es compleja por lo mismo que yo aplicaba contestando ayer a una de las preguntas en la medida en que lo característico del genocidio no es el número de víctimas muchas o pocas sino la intencionalidad y hasta donde yo sé no conozco en detalle los resultados de las investigaciones lo que se ha podido acreditar lo que se ha podido averiguar en el ámbito del proceso penal donde no solamente hay alegaciones extra jurídicas sino que los hechos deben quedar probados por procedimientos judiciales válidos es difícil concebir en principio y le digo sin conocer la información de detalle que hubiera un propósito de destrucción total o parcial total por supuesto no pero ni siquiera parcial del grupo nacional mexicano parece que lo que hubo fue un conjunto o una sucesión de casos de represión política de la oposición a veces pacífica a veces no pacífica donde con toda claridad se rebasaron algunas líneas del estado de derecho por lo tanto se produjeron violaciones importantes de los derechos humanos esas violaciones si tuvieron carácter sistemático tal como al día de hoy están definitivamente plasmados en el estatuto de Roma si tuvieron carácter sistemático si fueron generalizadas si fueron parte de una política de estado de una determinada forma de combatir la llamemos subversión o los movimientos rebeldes que pudieran existir entonces lo que sí podrían tener es la calificación de crímenes contra la humanidad en ese contexto yo sí he sostenido que si es susceptible de esa calificación que me parece más aproximada a los hechos tal como yo los conozco que la calificación que es mucho más estricta y técnica de genocidio entonces en tanto que crímenes contra la humanidad serían imprescriptibles con lo cual la discusión que se está produciendo pues en estas semanas o meses en la corte suprema en algunos aspectos relativos al delito de desaparición forzada en otros aspectos relativos al conjunto de los hechos que puedan ser considerados como crímenes contra la humanidad a mi modo de ver es una discusión que el derecho internacional tiene resuelto y ustedes lo han visto lo tiene resuelto al menos desde 1968 pero la primera norma que dice que crímenes de esta naturaleza crímenes de estado cometidos de manera regular contra la población civil de forma indiscriminada en función de una determinada tendencia ideológica que quiere ser hegemónica son crímenes imprescriptibles está mencionado en la ley 10 del consejo de control aliado de 1945 es decir la primera vez que el derecho internacional se ocupa de este tipo de conductas donde el estado reprime de manera generalizada y sistemática a la población civil por razones políticas ya se dice que en aquel contexto se trataba naturalmente de la Alemania nazi de los crímenes cometidos en Alemania y después empezada la guerra en todos los territorios ocupados Checoslovaquia Austria Polonia etcétera etcétera se trata de crímenes imprescriptibles lo que hace en 1945 el derecho internacional respecto de los crímenes cometidos por los nazis fuera de las áreas de combate es decir ninguna ley ninguna disposición del derecho alemán o del derecho aplicado en los territorios ocupados que se refiera a amnistías a perdones o a prescripción tendrá eficacia y otra vez por lo mismo porque no se trata de crímenes internos sino de crímenes de derecho internacional y el derecho internacional no reconoce prescripción entonces de esa manera le contesto yo creo que la calificación jurídica de genocidio por razones puramente de técnica jurídica es más complicada que la calificación de crímenes contra la humanidad es más aproximada a los hechos tal como en líneas muy generales los conocemos y que de aplicarse esa segunda categoría y con total independencia lo vamos a ver ahora enseguida en el caso de Yugoslavia de si eso tiene o no reflejo y desde cuando lo tiene en el derecho interno mexicano se trataría de crímenes internacionales y por lo tanto por naturaleza imprescriptibles buenas tardes mi pregunta es acerca de mencionó usted la diferencia de 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 resoluciones entre el parlamento inglés y la suprema corte mexicana que que se puede hacer o que es lo que está buscando la comunidad internacional para acabar con ese conflicto de leyes entre el derecho interno y el derecho internacional para que haya una uniformidad en las resoluciones y que no se presenten esos conflictos en casos futuros y no tengamos que esperarnos a a a a a trámites o o burocracias para agilizar esos esos procesos contra crímenes internacionales mire la discrepancia entre distintos tribunales sobre todo además si son tribunales de distintos países que están en casos vamos a poner casi idénticos aplicando en forma común el derecho internacional pero luego particularmente el derecho interno cada uno el suyo son discrepancias que son prácticamente inevitables que es lo que necesitamos para obtener criterios de interpretación que sean uniformes lo que empezamos ahora a tener una corte penal internacional de carácter permanente que es así va a ir pudiendo con los años con sus sentencias con sus interpretaciones de las normas internacionales estableciendo criterios que puedan ser aplicados después de manera uniforme por los tribunales de los estados es decir un poco lo que ocurre en el sistema interno mexicano entre las decisiones que puedan adoptar los tribunales de los estados o los tribunales federales y que en un momento dado en caso de contradicciones esas disensiones terminan por ser dirimidas por la corte suprema que establece un criterio unitario que luego todos tienen que aplicar va a ocurrir así con la corte penal internacional una vez que tengamos un cuerpo de jurisprudencia es que ahora no ha habido todavía ni un solo juicio y por lo tanto menos aún una sentencia pero fíjese que incluso siendo tribunales ad hoc las sentencias que ya han producido algunas de ellas muy importantes en materia de crímenes contra la humanidad en materia de tortura en materia de agresiones sexuales a las mujeres en el contexto de conflictos armados en materia de genocidio por el tribunal de la ex Yugoslavia y por el tribunal de Ruanda que son los primeros tribunales que después de 50 años están aplicando de manera efectiva el derecho internacional están sirviendo para aclarar muchísimas dudas interpretativas y de concepto que existían en los tribunales nacionales cuando tienen que aplicar ese cóctel que a veces es muy complicado de construir del derecho internacional y el derecho interno yo mencionaba ayer que en mi particular opinión que naturalmente puede ser objeto de discrepancia y por supuesto lo es por los interesados la cámara de los Lores acertó muy bien en la parte de la inmunidad y se equivocó y además se equivocó en mi opinión por razones de derecho interno británico en la parte de que delitos eran extraditables y desde cuando eran delitos extraditables porque confundió criterios de derecho interno británico con conceptos que debían ser tratados y resueltos como lo que eran que eran criterios y conceptos de derecho internacional en el caso de la Suprema Corte de México yo creo que es lo mismo la Corte Suprema de México acertó con el genocidio y con el terrorismo y a mi modo de ver la parte de la sentencia de Cavallo con la que yo discrepo es que a la tortura le aplica el estatus de crimen interno es decir le aplica el estatus de cómo el derecho mexicano trata la tortura y la trata como un crimen que está sujeto a ciertos plazos de prescripción esa es la parte en la que yo creo que se equivocan porque debieron considerar que la reclamación era por el delito de tortura pero en tal grado de sistematicidad y de formación de parte de un plan organizado etcétera que no podía ser considerado un delito doméstico sino un delito internacional al que por lo tanto tenían que haber aplicado el estatus de delito internacional y dentro de ese estatus de manera muy significada la característica de la imprescriptibilidad la casa de los lores se acoge en esa parte al derecho británico y en mi opinión es la parte en la que no se ajusta al derecho internacional y el tribunal supremo mexicano le pasa lo mismo en la parte de la tortura son discrepancias que por otra parte vistas desde el derecho interno del estado se pueden entender como razonables el tribunal supremo la corte suprema de méxico no ha interpretado que en ese caso la tortura fuera crimen internacional ¿cuál es la solución? lo que le estoy diciendo que dentro de 10 años tengamos 25 sentencias de la corte penal internacional que digan con toda claridad cuando la tortura es doméstica cuando es internacional y a partir de ese momento los tribunales nacionales tendrán mejores criterios para poder decidir Buenas tardes mi pregunta es acerca de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad el día de ayer nos hablaba de la resolución 3074 de la ONU en la que se dice que los crímenes contra la guerra y contra la humanidad son sujetos a investigación a pesar de independientemente del tiempo que haya transcurrido o en qué época se cometieron mi pregunta va dirigida hacia ¿por qué no fueron sujetas a investigación las agresiones sexuales de las mujeres en la guerra por parte del ejército de Japón? pues es una buena pregunta porque yo creo que efectivamente no sé a estas alturas pero desde luego en 1945 o en los años 50 o 60 o 70 en mi opinión tal como se construyó en Nuremberg incluso tal como estaba construido en el estatuto del tribunal de extremo oriente a pesar de que no hubiera una previsión expresa escrita respecto de las agresiones sexuales yo entiendo que con toda claridad en aquel entonces ya se pudo construir que si la deportación de los judíos tampoco estaba escrita en ninguna parte y se consideró un crimen internacional al amparo sólo de la cláusula Martens porque era lo único que existía escrito el caso de las mujeres del confort 250.000 mujeres esclavas sexuales durante años violadas sistemáticamente día tras día por los integrantes del ejército japonés sin ninguna duda ya entonces constituía un crimen contra la humanidad pudo construirse así y la única explicación que yo encontraba y que yo mencionaba también ayer es que entonces los tribunales y los estatutos eran hombres quienes los hacían y quienes los aplicaban sólo entiendo esa explicación porque no existe ninguna otra a mi modo de ver razonable ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista humanístico que permitiera distinguir las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas contra la población polaca por ejemplo durante la segunda guerra mundial que fue especialmente castigada porque los alemanes nazis parece que consideraban a los polacos seres humanos de segunda clase con los terribles abusos sexuales cometidos por el ejército japonés contra esas 250.000 mujeres a las que por ser coreanas chinas o filipinas consideraban también personas de segunda clase de manera que relacionado con la descripción de los crímenes igual que se puso al día la cláusula Martens y se redactó para otros grupos que se consideraron protegidos y cuyos responsables fueron castigados en el caso de las mujeres también se pudo hacer y efectivamente en la medida en que no tengo ninguna duda que esa conducta sexual sistemática generalizada contra miles de víctimas era crimen contra la humanidad entonces no tengo ninguna duda de que pudo y debió ser perseguido entonces y pudo y debió ser perseguido después yo dudo que a la altura de hoy exista algún responsable vivo del ejército japonés a quien pudiera imputarse pero en la medida en que todavía existen una buena cantidad de víctimas con vida y son mujeres que pueden imaginar si ustedes son ancianas de más de 80 años quizá existiera todavía vivo alguno de los responsables y en ese caso es una responsabilidad que no prescribe fíjese hasta que punto no prescribe que sin existir convenio Erick Priezke fue juzgado 50 años después de los crímenes es decir más allá de cualquier plazo que cualquier estado reconoce para la prescripción de los delitos Erick Priezke era responsable del fusilamiento de 300 rehenes en Roma durante la segunda guerra mundial en los años 40 no fue aprehendido y extraditado hasta los años 90 y el tribunal militar de Roma que le juzgó no tuvo la menor vacilación en considerar que el crimen no había prescrito e incluso se cuestionó si el crimen debería ser considerado prescrito por la ley italiana o por la ley argentina que era el país que había concedido la extradición y lo que decidió el tribunal militar de Roma a mi modo de ver con acierto es no es prescriptible ni con arreglo a la ley italiana ni con arreglo a la ley argentina porque es un crimen internacional y con arreglo al derecho internacional no puede prescribir buenas tardes mi pregunta es relacionada con la exposición que dio ayer sobre los conflictos o los dos conflictos que ha habido en Irak y en su opinión personal el proceso jurídico que se está llevando a cabo en contra de Saddam Hussein debería de mantenerse dentro de Irak tomando en cuenta toda la situación política y social que hay o debería de turnarse a una autoridad internacional como el tribunal internacional penal o debería de irse a alguna otra parte ahí habría una respuesta jurídica y luego una respuesta práctica digamos jurídicamente no tendría por qué haber una imposibilidad para que Saddam Hussein pudiera ser juzgado por un tribunal iraquí que es lo que se está previendo la cuestión no es ni la nacionalidad del tribunal ni si se trata de un tribunal civil o militar ni de la necesidad de que se trate imprescindiblemente de un tribunal internacional la cuestión es el estándar las garantías del debido proceso sea un tribunal iraquí norteamericano internacional tiene que ser un tribunal que garantice la imparcialidad la independencia de los jueces la posibilidad de un ejercicio efectivo de defensa por parte del acusado a pesar de que sea responsable de 600.000 muertes en los años 80 y 90 es igual hasta el peor de los criminales tiene derecho a un juicio justo según los principios de Nuremberg según uno de los cimientos del derecho internacional esa es la respuesta jurídica es decir da igual no es un problema de militar o civil iraquí americano o internacional es un problema de juicio justo lo que hay que asegurarse es de que sea un juicio justo dicho eso hay evidentes razones prácticas para recomendar en este caso que se tratase de un tribunal no iraquí no norteamericano entonces o bien internacional o tribunal de un país tercero que es una solución en el caso de crímenes internacionales que son de jurisdicción universal y que por lo tanto pueden y deben ser perseguidos en cualquier parte que tiene precedentes una de las soluciones que se arbitró por ejemplo en el caso del famoso atentado contra un avión de la pana me parece que era que fue hecho explotar en vuelo que cayó sobre Escocia en Lockerbie que murieron por supuesto todos los ocupantes del avión y algunos de los ciudadanos de esa pequeña localidad fue juzgar ni en Libia ni en Estados Unidos que era la bandera del avión es decir el país que por la nacionalidad del avión tenía jurisdicción ni en Gran Bretaña que es donde se producen también víctimas y cae el avión sino en un país completamente ajeno al conflicto y Holanda se ofreció voluntaria para juzgarlo ante un tribunal holandés precisamente porque no tanto por razones jurídicas sino por razones prácticas y políticas se consideraba que solamente un tribunal no directamente involucrado en el conflicto podía asegurar un juicio justo a los inculpados entonces en este caso se podría arbitrar yo creo que por la trascendencia de la figura de Saddam Hussein que se trata de un ex jefe de estado un tribunal internacional creo que lo amerita suficientemente pero en caso de que no fuera así lo recomendable sería en el ejercicio de la jurisdicción universal pedir en el marco de naciones unidas que estado democrático con plenas garantías de debido proceso está dispuesto a aceptar el juzgamiento de Saddam Hussein porque en todo caso y eso le añado me parece importante sea cual sea la situación en irak haya sido invadido o no constituya o no agresión lo que si es evidente es que Saddam Hussein es presuntamente responsable de crímenes internacionales de manera que su juicio no tiene nada que ver con la situación en irak continuamos entonces con la materia si podemos pasar a ver las imágenes empezaríamos con el tribunal de la ex yugoslavia que es el primer tribunal internacional que se constituye por el consejo de seguridad de la organización de naciones unidas haremos muy brevísimamente historia ustedes saben que en 1991 empieza un conflicto después de varios años de la muerte del mariscal Tito el mariscal Tito había sido el dictador de Yugoslavia desde el final de la segunda guerra mundial había mantenido un país que estaba compuesto por una federación de seis repúblicas unido sobre un poder autoritario no democrático una vez que muere el mariscal Tito se empiezan a producir disensiones entre esas repúblicas de la federación y el conflicto armado se desencadena en 1991 cuando en primer lugar Eslovenia e inmediatamente Croacia si están ustedes viendo el mapa se autodeclaran independientes son reconocidas primero por Alemania creo que a continuación por el Vaticano y luego por una serie de estados y eso provoca la reacción violenta de Serbia y empieza la guerra empieza la guerra en primer lugar entre Serbia y Croacia Eslovenia como estaba pegando con Italia se libra prácticamente de los combates pero enseguida ese conflicto que empieza por ser dentro de lo que todavía es un estado entre dos repúblicas federadas Croacia y Serbia se extiende y resulta extremadamente sanguinario en el territorio de Bosnia-Herzegovina ¿por qué? pues porque Bosnia-Herzegovina era el territorio más complejo desde el punto de vista de la coexistencia en la medida en la medida que había tres muy claramente diferenciadas comunidades estaban los bosnios croatas estaban los serbo-bosnios y estaban los bosnios musulmanes inmediatamente como se trata a partir de ese momento de un hecho consumado el que la república de Yugoslavia como tal desaparece y por lo tanto se va a producir la independencia la disgregación de los diferentes territorios esta es una guerra territorial y es una guerra en una zona muy montañosa valle por valle pueblo por pueblo donde por lo tanto la característica fundamental nueva respecto de lo que se conocía como precedentes en ese conflicto de la hoy antigua Yugoslavia era la limpieza étnica los tres grupos en conflicto los musulmanes los croatas los serbios empiezan a dividirse Bosnia-Herzegovina valle por valle localidad por localidad y la manera de consolidar su control sobre una determinada zona es limpiar esa zona en el peor de los sentidos en la peor de las acepciones de la palabra limpiar del resto de las comunidades étnicas y religiosas es decir en aquella parte que los serbios consiguen controlar expulsan o matan a todos los croatas expulsan o matan a todos los musulmanes con el objeto de asegurarse de que esa zona vaya a quedar de manera definitiva bajo control serbio los otros grupos hacen lo mismo y el mapa que ustedes tienen ahí demuestra o ilustra muy claramente como fue la guerra y como fueron las consecuencias finales no se si lo pueden ustedes ver bien por el tamaño pero verán de que manera caprichosa de que manera arbitraria ha quedado después de la guerra dividida Bosnia-Herzegovina con un territorio que ven ahí en marrón claro que es la parte serbo-Bosnia absolutamente entreverado con la parte que ha quedado como una federación croata musulmana es decir la parte que ha quedado independiente de Bosnia-Herzegovina la parte que ha quedado bajo control serbio y verán ustedes como no hay una línea vertical ni horizontal sino que es una línea absolutamente irregular que obedece a las condiciones difíciles de la geografía y que es la desgraciada consecuencia de una política de limpieza étnica que incluyó como características fundamentales insisto la deportación de la población civil ataques masivos contra la población civil el asesinato prácticamente sistemático de los varones en posible edad militar es decir todos los varones de las zonas que iban siendo controladas que tuvieran entre 16 y 50 años eran asesinados todas las mujeres niños y ancianos eran deportadas y las mujeres normalmente antes de ser deportadas eran también de manera sistemática violadas esa es la realidad del conflicto que hace reaccionar a la comunidad internacional el conflicto se inicia en 1991 pero para obtener esa foto que ustedes pueden ver a la derecha de Milosevic ante el tribunal de la Haya ha tenido que pasar prácticamente una década el tribunal empieza a existir en la idea del consejo de seguridad de Naciones Unidas enseguida de que empiece el conflicto el conflicto empieza en 1991 y en 1992 la primera de las resoluciones que se refieren al caso en el consejo de seguridad de la ONU dice se exhorta a las partes combatientes a todas que son fundamentalmente tres las que ya les he mencionado a respetar el derecho internacional humanitario les dice ustedes están en un conflicto armado y por lo tanto ustedes deben respetar todos los contendientes las convenciones de Ginebra y les recuerda es una muy clara advertencia el principio primero de los de Nuremberg la responsabilidad penal individual es decir le dice a los serbios a los croatas o a los musulmanes no piensen ustedes que de esto que está ocurriendo va a responder Serbia o Croacia o Bosnia o Herzegovina van a responder ustedes los individuos si usted comete crímenes o usted ordena crímenes usted va a ser considerado personalmente responsable los combates continúan esa advertencia es desoída prácticamente por todos los combatientes y a principios de 1993 se produce la siguiente resolución importante la resolución 808 por primera vez desde el final de la segunda guerra mundial el consejo de seguridad de las naciones unidas declara con algún escasísimo precedente de los años 50 o 60 en África que una situación de violación masiva de los derechos humanos incluso dentro de las fronteras de un estado es decir incluso aunque no sea en presencia de un conflicto internacional constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundial eso que quiere decir que el consejo de seguridad en ese momento está lanzando una segunda advertencia todavía mucho más clara para quien quiera y pueda entenderla que es estamos en condiciones de aplicar el capítulo séptimo de la carta de las naciones unidas que es el que nos confiere facultades más enérgicas para restaurar la paz y la seguridad en una región donde esta esté siendo amenazada o perturbada y como tampoco se produce la reacción que era de esperar frente a esa segunda advertencia finalmente en la resolución 827 después de haber nombrado un comité de expertos y que este comité de expertos saque del congelador todo el derecho de Nuremberg y le dice en vez de mandar cascos azules o además de mandar cascos azules para preservar a la población civil aplique usted la justicia penal y si está usted declarando que se están cometiendo crímenes internacionales cree usted un tribunal capaz de juzgar a los responsables de esos crímenes internacionales y se crea una corte ad hoc un traje a la medida un estatuto que contempla esa realidad que redacta los hechos de los que el tribunal va a poder tener competencia con arreglo a lo que se conocía de antes pues con arreglo a esos hechos y por lo tanto crea el ICTI por sus siglas en inglés la corte penal internacional para la antigua Yugoslavia se dice en la resolución el consejo de seguridad tiene competencia por el capítulo 7 con el argumento de quien puede lo más puede lo menos podemos determinar situaciones de amenaza o quebrantamiento para la paz podemos adoptar medidas de conservación o restauración de la paz y la seguridad y por lo tanto si podemos porque eso sí lo prevé la carta autorizar el uso de la fuerza armada más aún podemos adoptar medidas no tan enérgicas como autorizar el uso de la fuerza jurídica se declara los tribunales yugoslavos esto es un importante precedente como veremos para la corte penal internacional no garantizan la tutela judicial a las víctimas esto es muy importante la ONU atiende en esa situación en esa circunstancia a que los tribunales yugoslavos no están haciendo su trabajo a que se están produciendo víctimas civiles y esas víctimas civiles no encuentran ninguna protección ante los tribunales del territorio y se dice la violación de los derechos humanos de los civiles en la antigua yugoslavia se ha convertido en sistemática y además el conflicto armado ha producido el colapso institucional no hay autoridades en yugoslavia capaces de proteger a los civiles y por lo tanto como no hay autoridades nacionales necesitamos una autoridad nacional internacional ¿cuál es el derecho aplicable? y eso tiene que ver con otras situaciones en las que se ha tenido que acudir al derecho internacional ante la ausencia de previsiones en el derecho interno el derecho aplicable será el derecho consuetudinario internacional es decir aquellas normas que más allá de toda duda razonable y con total independencia de si han sido o no ratificadas por la antigua yugoslavia son normas de derecho internacional penal de just cogens aplicables en todo el mundo una de las críticas que se hicieron desde el punto de vista jurídico al tribunal de la ex yugoslavia es ¿por qué no constituye usted un tribunal internacional pero otra vez para no incurrir en los defectos de Nuremberg ex post facto retroactividad de la norma penal ¿por qué no aplica usted el derecho yugoslavo? ¿por qué no aplica usted el código penal de yugoslavia? porque nadie podrá decir que los crímenes cometidos no eran ya crímenes con arreglo al derecho interno yugoslavo y a mi modo de ver el secretario general de Naciones Unidas muy bien asesorado por excelentes expertos en derecho penal internacional acierta con la respuesta y la respuesta es la vigencia de las normas del derecho penal internacional no puede depender no puede estar a expensas de la diligencia que las autoridades de un determinado estado hayan tenido para ratificar o no los convenios internacionales pertinentes de manera que no es importante si la yugoslavia de Tito o la yugoslavia de después ratificó o no las convenciones de Ginebra no importa si ratificó o no los protocolos adicionales no importa si es parte o no del convenio contra el genocidio las normas básicas de derecho penal internacional de la Haya de Ginebra y la convención del 48 del genocidio son derecho vigente en todo el mundo en yugoslavia y en el último rincón del planeta y por eso las vamos a aplicar y no se trata de una aplicación retroactiva se trata de que este derecho está vigente en todo el planeta desde hace décadas y el último de los aspectos importantes muy positivo es que la jurisdicción es abierta todos los crímenes cometidos por personas de cualquier nacionalidad en el territorio de la ex yugoslavia desde el 1 de enero de 1991 en adelante sin un límite final ¿por qué? porque se dice el momento en el que podamos poner fin a esta jurisdicción especial ad hoc que estamos creando lo decidiremos nosotros en función de lo que el tribunal nos informe y de la evolución de los acontecimientos en ese momento la guerra estaba en plena efervescencia de manera que hubiera sido absurdo poner un límite temporal final si no se sabía cuando iban a terminar de producirse los crímenes ese límite al día de hoy sigue abierto porque todavía el tribunal no le ha dicho a consejo de seguridad la situación es ya pacífica definitivamente estable poder usted cerrar nuestra competencia temporal y eso es lo que ha permitido que producidos los crímenes en Kosovo muchos años después de la creación del tribunal hayan sido automáticamente competencia del tribunal porque su jurisdicción en el tiempo seguía abierta ¿qué es lo que ocurre en Ruanda? en Ruanda no ocurre así en Ruanda el procedimiento es en algunos aspectos muy parecido casi calcado pero en otros aspectos sensiblemente diferente Ruanda es un país muy pequeño yo no sé el tamaño pero puede ser aproximadamente para que ustedes se hagan una idea el de un estado pequeño en la Federación Mexicana vamos a suponer Querétaro una cosa por el estilo es un país en el que siempre desde siglos han vivido dos comunidades una comunidad mayoritaria Utu una comunidad minoritaria Tutsi esas dos comunidades han vivido más o menos pacíficamente con algunos conflictos pero como muchos otros países durante siglos en el momento de la independencia se llegó a producir un referéndum de autodeterminación en el cual ganaron los Hutus y ya empezaron los conflictos étnicos porque ya desde el primer momento de la independencia una buena parte de la población Tutsi tuvo que salir exiliada hacia el norte Uganda y sobre todo hacia el este Tanzania también hacia el sur Burundi porque Burundi era también colonia belga igual que Ruanda pero en Burundi no llegó a celebrarse el referéndum porque los Tutsis tomaron militarmente el poder ambos países desde el momento de la independencia hasta el día de hoy no han disfrutado de un minuto de democracia y en enero de 1994 después de varios incidentes a lo largo de estas cuatro décadas de independencia se inicia otra guerra porque otra vez la minoría Tutsi que se ha rearmado en Uganda invade el país empieza otra guerra civil y el frente patriótico ruandés que es Tutsi ocupa las provincias de la zona norte se inicia un proceso de paz que en el momento auspicia fundamentalmente Nelson Mandela se reúnen en Tanzania se llegan a unos precarios acuerdos de paz se intenta implementarlos creando un gobierno mixto U-Tutsi que reconozca la existencia de las dos comunidades y que pueda sentar las bases de la convivencia pacífica pero el 6 de abril de 1994 el presidente aviarimana que vuelve precisamente de negociar y firmar los acuerdos de paz en Tanzania es asesinado con un misil que se dirige contra su avión cuando está aterrizando y entonces empieza el desastre el desastre es que en apenas 100 días en 3 meses son asesinadas 800.000 personas en un país de 7 millones de habitantes es decir se asesina al 10% de la población en su inmensa mayoría Tutsis y U-Tuts moderados que no son partidarios de lo que se llamó el poder U-Tuts de los grupos extremistas la matanza no es una matanza de estado directamente es decir no es el ejército no es la policía la que en la mayor parte de los casos comete los crímenes sino lo que son las juventudes del partido dominante en la dictadura la que se llama Interhaume que traducido del Quini a Ruanda significa aquellos que matan juntos es decir es una matanza fundamentalmente de civiles contra civiles a golpe de machete sin armas de fuego sin procedimientos militares sofisticados se está desarrollando en esos 100 días la guerra civil los dos ejércitos están combatiendo pero en la retaguardia los U-Tuts más extremistas están matando de manera masiva y generalizada a las víctimas Tutsis y también a los U-Tuts moderados en julio de 1994 a pesar de esa matanza de los Tutsis el Frente Patriótico Ruandes consigue vencer militarmente conquista la capital instaura un gobierno y ese gobierno provisional le pide a la ONU haga usted con nosotros lo mismo que ha hecho usted el año pasado con Yugoslavia y así se hace la resolución 955 al final del año en noviembre de 1994 crea el Tribunal Internacional para Ruanda es también un tribunal ad hoc es un traje a la medida y se instala en Arusa que es una de las ciudades más importantes de Tanzania cercana a la frontera sin embargo y a pesar de que el conflicto no ha terminado porque como consecuencia de que los Tutsis se han hecho con el poder más de un millón de Hutus han abandonado el país con dirección a Tanzania y con dirección al Congo sin embargo Naciones Unidas decide que la competencia mejor dicho los estados porque Naciones Unidas es el anfitrión en realidad las decisiones las toman los estados y sobre todo los miembros del Consejo de Seguridad deciden por alguna razón que la competencia del tribunal es sólo del año 94 nada de lo ocurrido antes y nada de lo que va a ocurrir después y vamos a ver que lo que ocurre después es terriblemente grave los crímenes respecto de los que se reconoce competencia de ese tribunal son sólo los cometidos en Ruanda y en los países limítrofes sólo por ciudadanos ruandeses no por otros no ugandeses no congoleños etc y el derecho aplicable es el mismo básicamente que el de Yugoslavia pero solamente considerando la existencia de un conflicto interno las normas de genocidio el artículo 3 común de Ginebra y el protocolo adicional segundo que es el de los conflictos internos ¿cuál es el balance que se puede hacer del tribunal de Ruanda? desde el punto de vista jurídico excelente algunas de las sentencias han puesto al día el derecho internacional han puesto al día el concepto de genocidio han aplicado por primera vez la doctrina de genocidio y de crímenes contra la humanidad a las graves agresiones sexuales generalizadas contra las mujeres ruandesas pero la realidad es que el tribunal internacional apenas ha sido capaz de procesar aproximadamente 60 responsables del genocidio pero que en territorio de Ruanda desde 1994 y vamos ya para 11 años hay 125.000 detenidos acusados de genocidio que todavía no han sido sometidos a proceso penal de esos 125.000 4.000 son menores de edad y 450 niños menores de 12 años se ha arbitrado un sistema de justicia tradicional llamado gachacha o gachaza que tiene serios problemas de garantías de juicio justo de proceso debido y además con el argumento de que los responsables o algunos de los responsables del genocidio se habían refugiado en territorio congoleño las tropas ruandesas unidas a las de Uganda y otros países han invadido el Congo esa ocupación militar ha supuesto la muerte de 3 millones y medio de personas de los refugiados más la población civil congolesa y en 1998 espantado de esa realidad el secretario general de la organización de naciones unidas le pidió algo bastante sensato y razonable al consejo de seguridad que es expandir la jurisdicción del tribunal internacional en el tiempo y en el espacio diga usted que el tribunal internacional tiene competencia para perseguir los crímenes cometidos no solo en Ruanda sino también fuera de Ruanda y no solo en 1994 sino también en los años sucesivos la decisión del consejo de seguridad ha sido no considerar oportuna esa ampliación y eso nos lleva a la situación que se ha producido en los años siguientes en la república democrática del Congo si les parece antes de explicarle esto hacemos la pausa de 10 minutos y seguimos a continuación buenas tardes vamos a continuar y antes de entrar en el tribunal penal internacional quería exponerles básicamente cuál es la situación en la república democrática del Congo primero porque es con mucha diferencia la situación más dramática que vive hoy la comunidad internacional es la que está produciendo todavía hoy más víctimas civiles y porque tiene relación con lo que yo intentaba explicar en la conferencia magistral de hasta qué punto y esa es una línea ya claramente asumida por la organización de Naciones Unidas uno de los aspectos innovadores de la protección de los derechos humanos es intentar llegar a quienes son en muchas ocasiones los interlocutores reales que es el mundo empresarial y sobre todo en relación con las situaciones más graves de conflictos armados en los países subdesarrollados o en los países en desarrollo las grandes empresas multinacionales que tienen un protagonismo en lo que está pasando y que pueden tener un protagonismo si se consiguen crear los consensos suficientes y necesarios en evitar muchas de estas situaciones de terribles violaciones de los derechos humanos que se vienen produciendo yo les mencionaba antes que una de las grandes carencias no desde el punto de vista jurídico ni siquiera tampoco responsabilidad del propio tribunal como tal del tribunal internacional para Ruanda es que a pesar de que todos los informes de los expertos indicaban la necesidad de expandir el ámbito de la justicia penal internacional más allá de Ruanda a toda la región de los grandes lagos porque las violaciones masivas de los derechos humanos no se estaban produciendo solo en Ruanda sino también en otras áreas al mismo tiempo el ejemplo del Congo nos sirve un poco como demostración de las limitaciones que la organización de Naciones Unidas en la medida en que detrás de esa organización con la capacidad de tomar las decisiones están los estados y detrás de los estados están muchas veces los intereses económicos de las grandes corporaciones multinacionales tenemos una situación jurídica quizá ideal pero tenemos una situación práctica que dista mucho de ser ideal y que nos indica cuál es el camino para los próximos años intentar hacer llegar los derechos humanos a las empresas intentar que las empresas se comprometan con los derechos humanos porque eso no es incompatible con el negocio porque eso permite un margen justo y razonable de beneficios pero porque eso en la medida en que las empresas muchas veces son los interlocutores reales más allá de las autoridades de los estados pues es a quien tiene que llegar el mensaje y son quienes tienen que buscar la manera en el contexto de la comunidad internacional de poder seguir haciendo sus negocios pero de una manera más respetuosa con los derechos humanos que la manera en la que se viene desarrollando hasta ahora la República Democrática del Congo ha sido una dictadura prácticamente desde el momento de la independencia desde 1960 es un país que no conoce tampoco la vida en democracia es un país extremadamente subdesarrollado donde la inmensa mayoría de la población vive en condiciones penosísimas y sin embargo es potencialmente uno de los países más ricos del mundo esta paradoja se traduce en que si ustedes echan una ojeada al mapa de la República Democrática del Congo lo que anteriormente fue el Congo belga lo que en el siglo XIX a caballo del XX fue la posesión personal del rey Leopoldo II lo que se llamó el Estado Libre del Congo se van a encontrar con que en la región nororiental en el mapa esas provincias que están colindando con Uganda en lo que se llama fundamentalmente Ituri están los yacimientos más ricos del mundo en oro para darles una idea una explotación de oro para que resulte rentable tiene que producir 18 gramos de oro por tonelada de mineral bruto y aquí se producen 18 kilos de oro por tonelada de mineral bruto si ustedes siguen bajando en el mapa por el área del este del país justo en la zona que se llama Kibu que está colindando con Ruanda se encuentran los yacimientos más importantes del mundo de coltan el coltan es un mineral compuesto de columbio y tántalo que es estratégicamente vital en el día de hoy para toda la industria tecnológica para la computación para la telefonía celular para los videojuegos de los niños para los misiles dirigidos a distancia etcétera en esa situación en esa realidad nos encontramos también con que ahí en las provincias del Kibu la región oriental del Congo se encuentran los yacimientos más importantes del mundo de coltan si siguen ustedes bajando por ese lado derecho en la zona de Katanga pegando a Zambia se encuentran los yacimientos más importantes del mundo de cobre de cobalto también de uranio y en la zona de Kasai con Lindante ya en el suroeste con Angola se encuentran los yacimientos más importantes del mundo de diamantes de manera que se da la paradoja de que uno de los países más pobres del mundo es sin embargo uno de los países más ricos de todo el planeta en recursos naturales la riqueza potencial del Congo en recursos naturales no ha sido favorable para sus ciudadanos sino todo lo contrario en la medida en que como consecuencia de la crisis de Ruanda del hecho de que un millón de Hutus se refugiaron en Ruanda pero al mismo tiempo de la decrepitud de la decadencia del dictador Mobutu que había reinado en el Congo durante más de 30 años en los años 95 96 97 se desarrolló lo que muy bien describió la entonces secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright como la guerra mundial africana nada menos que siete países enviaron tropas para repartirse ese pastel de diamantes cobre, cobalto coltan, oro etcétera y se inició una guerra con tropas del propio Congo Ruanda Uganda Burundi Zimbabue Namibia Angola Chad y Sudán esa guerra terrible causó millones de muertos en poquísimo tiempo e hizo como yo mencionaba con anterioridad que el secretario general le propusiera al consejo de seguridad extender para poner fin a la impunidad la jurisdicción del tribunal internacional que ya existía en Arusa el consejo de seguridad decidió no hacerlo así la guerra continuó y en 2002 los expertos del consejo de seguridad presentan a través del secretario general otro informe al consejo de seguridad y le dicen mire esa situación que no ha sido posible encontrar el consenso para dar por finalizada ha causado ya tres millones y medio de muertos solo en las zonas militarmente ocupadas por Uganda y por Ruanda es decir en las zonas este y nordeste del país pero además no se trata de una guerra que solo mantenga los contendientes por razones territoriales o por razones raciales étnicas etcétera políticas sino que se trata de una guerra fundamentalmente comercial al existir esos recursos naturales extraordinariamente valiosos se encuentra la situación de que la guerra se autofinancia porque los distintos combatientes están obteniendo esos recursos naturales expulsándolos de contrabando sin que naturalmente el estado y mucho menos la población del Congo se beneficie en absoluto de esa explotación ilegal de los recursos naturales y además señala una lista de empresas que en su mayor parte son empresas del primer mundo de las que el panel de expertos de la organización de Naciones Unidas asegura que están comerciando con esos recursos naturales violando las recomendaciones de la OCDE sobre transacciones internacionales esas recomendaciones que en realidad son elementales tales como cuando usted va a comerciar con un país en desarrollo usted se adjudica los contratos pero no soborna a las autoridades del país en el que va a hacer negocio usted no acepta recursos naturales extraídos por prisioneros de guerra mediante trabajos forzados usted no debe aceptar la explotación ilegal de niños usted no debe negociar con grupos guerrilleros que emplean niños soldados usted tiene que ser respetuoso al comprar esos materiales esos recursos naturales con las leyes del país pagar sus impuestos permitir que el Estado obtenga los recursos etcétera ¿cuáles son las empresas de esa lista? pues ustedes verán que fundamentalmente se trata todas casi todas de empresas del primer mundo 21 empresas de Bélgica la antigua potencia colonial 12 del Reino Unido 12 de Sudáfrica y cuando hablamos de Sudáfrica no estamos pensando en el africán negra sino que estamos pensando muchas veces también en compañías multinacionales y en ocasiones en compañías pertenecientes a la minoría blanca de la época de la parjei que a pesar de haber cedido el gobierno no han cedido su poder económico 9 norteamericanas 5 alemanas 5 de Canadá 2 suizas 1 francesa 1 holandesa 1 finlandesa de manera que es el primer mundo el que de manera indirecta está financiando la violación de los derechos humanos en esas zonas en conflicto mediante el trabajo directo de los contrabandistas que suministran las armas a cambio de esos recursos naturales pero mediante la responsabilidad indirecta de las empresas del primer mundo que están adquiriendo a precios baratos esas materias primas de manera por decirlo elegantemente poco escrupulosa ¿cuál ha sido la reacción a ese informe de 2002? naturalmente escandalosa entre la lista de esas empresas que no es necesario mencionar ustedes podrían encontrar algunas de las más famosas multinacionales del mundo de la banca de la industria de la farmacia de la minería etcétera y naturalmente esas empresas muy poderosas reaccionan frente a la organización de Naciones Unidas con un resultado que vamos a entender positivo y es que después de un año o bien han acreditado que han dejado de comerciar con esas zonas con esos grupos guerrilleros con esos señores de la guerra que emplean niños soldados o bien que han empezado a comerciar respetando las normas de la OCDE o bien que han decidido cortar con esos grupos directamente involucrados en el conflicto armado de contrabandistas de armas de contrabandistas de materias primas etcétera buena parte de esas empresas que estaban en el informe de 2002 han quedado excluidas en el informe de 2003 en el sentido de que el panel de expertos ha entendido que el asunto ha sido solucionado en el sentido de que esas prácticas contrarias a las normas del comercio internacional limpio respetuoso con los derechos humanos han empezado a ser respetadas o bien que las empresas cuando menos han cortado su relación de negocio han cerrado las cuentas corrientes en el caso de los bancos por ejemplo han dejado de transportar materiales de contrabando en el caso de las líneas aéreas han dejado de adquirir los minerales si no constaba la legitimidad del proveedor que los estaba suministrando etcétera la situación sin embargo desde el punto de vista de los derechos humanos dista mucho de mejorar porque los combates no han terminado a pesar de que se han procurado acuerdos de paz los ejércitos de esa lista que está al principio Congo Ruanda Uganda Burundi etcétera han desalojado el territorio pero en su lugar en la mayor parte de los casos han quedado grupos de señores de la guerra milicias irregulares ilegales etcétera cada una de las cuales como reino de taifa sigue controlando una parte del territorio y en buena medida esa explotación ilegal de los recursos naturales ha continuado desgraciadamente por lo tanto para la república democrática del Congo como para muchos otros países en situación similar los recursos naturales lejos de ser una bendición se han convertido en una maldición la organización de Naciones Unidas a través de precarios acuerdos en el Consejo de Seguridad ha conseguido enviar a determinadas zonas cascos azules que intentan paliar la situación las otras agencias que tratan con los refugiados que tratan con la protección de la infancia etcétera están presentes pero los muertos no dejan de producirse la pregunta sería ¿por qué no se ha expandido la jurisdicción del Tribunal de Ruanda y al menos si tenemos la esperanza y eso nos lleva al apartado siguiente al menos en lo que se respeta a la provincia de Ituria la región del nordeste del Congo ya la Corte Penal Internacional porque la República Democrática del Congo ha ratificado el Estatuto de Roma ha asumido la situación del este del Congo como uno de los casos objeto de investigación y persecución de los crímenes que se están cometiendo si no los de antes al menos los de 2002 para acá en el territorio de la República Democrática del Congo la Corte Penal Internacional como saben ustedes seguramente tiene dos casos ya formalmente aceptados uno de ellos es el de estas provincias del este del Congo otro de ellos se refiere a los grupos guerrilleros de señores de la guerra que están operando en el norte de Uganda y que también emplean masivamente niños soldados la realidad de todas maneras en África es una realidad que dista de podernos ofrecer un panorama esperanzador es una realidad igualmente terrible y ese es el camino del futuro entender que la comunidad internacional se tiene que involucrar más seriamente para intervenir para cortar esas situaciones terribles de violación masiva de los derechos humanos pero que uno de los interlocutores de futuro tiene que ser el mundo empresarial porque directa o indirectamente el mundo empresarial muchas veces está favoreciendo si no los conflictos armados si la perpetuación de los conflictos armados porque por esos métodos poco escrupulosos de forma indirecta los está financiando la situación en Sudán que ya hemos comentado y que felizmente ha sido remitida a la corte penal internacional lo que no tendrá posiblemente consecuencias en lo inmediato pero si tendrá consecuencias en el sentido que señalaba el doctor Kompas de que al menos los combatientes saben que ahora ya están siendo objeto de monitorización y que en algún momento y de alguna manera serán objeto de exigencia de responsabilidad penal es decir otra vez estamos resucitando el principio primero del estatuto y la sentencia de Nuremberg la responsabilidad penal individual la situación de Darfur se ha por fin podido remitir a la corte penal internacional Darfur si lo ven en el mapa es la región occidental de Sudán es una región tan grande como Francia es casi desértica en su totalidad y Sudán Sudán es uno de estos estados artificiales surgidos del proceso de descolonización en el que en realidad las violaciones de los derechos humanos son endémicas y existen desde mucho antes de la independencia pero desde luego de manera regular desde la independencia Sudán es un país básicamente con dos comunidades en el este y en el norte se trata de árabes musulmanes en el oeste y en el sur se trata de población negra mayoritariamente cristiana y la zona oeste y sur de Sudán ha sido una zona en la que los traficantes árabes de esclavos se han proveído de materia prima de seres humanos esclavizados durante siglos en Darfur por lo tanto se estaba produciendo violación de los derechos humanos de la mayoría negra por parte de lo que era mayoritario en otras áreas del país que eran los árabes musulmanes desde hace muchos años y otra vez más nos sirve como ejemplo de cómo los recursos naturales echan gasolina sobre el fuego porque el incremento de las matanzas en Darfur la deportación masiva de la población negra de ese territorio que es el suyo desde hace siglos se ha acelerado en los últimos dos o tres años como consecuencia del hallazgo de enormes yacimientos de petróleo en el subsuelo de Darfur esos yacimientos de petróleo que en primer lugar fueron objeto de adjudicación a empresas multinacionales canadienses y suecas han sido cedidos por esas empresas a China en el momento en que ha empezado el conflicto y China ha sido uno de los países que ha dificultado más hasta hoy por razones económicas de la misma manera que Estados Unidos lo hacía por razones políticas de su oposición a la Corte Penal Internacional que la comunidad internacional haya tomado cartas serias en el asunto para poner fin a la situación de violación de los derechos humanos y el ejemplo que yo mencionaba ayer también del mar Caspio es igualmente ilustrativo de lo que estamos mencionando globalización conflictos armados violaciones de los derechos humanos y por lo tanto necesidad de involucrar a las empresas en el respeto de los derechos humanos tengo dos mapas para ustedes de la zona del mar Caspio se trata de ex repúblicas soviéticas que como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética acceden a la independencia ustedes verán al sur del mar Caspio Irán estaba y sigue estando ahí pero en todo lo demás del territorio que rodea el mar Caspio era todo territorio soviético sus enormes reservas petrolíferas serán todas de la Unión Soviética pero al desmembrarse la Unión Soviética hay una parte de la costa del mar Caspio que sigue siendo rusa arriba a la izquierda pero nace el estado independiente de Azerbaiyán en el oeste y nacen los estados independientes de Kazajstán y Turmenistán en el este ¿cuál es el problema? entonces que después de la desaparición de la Unión Soviética el petróleo que antes era 100% soviético pasa a estar disponible para el mercado y en la medida en que las grandes multinacionales entienden que existen grandes reservas de petróleo disponibles empiezan a negociar con gobiernos que no son democráticos en condiciones que terminan generando conflictos armados en ese mapa verán ustedes esas líneas de puntos que son todas oleoductos es decir son vías por las que las inmensas reservas petrolíferas del mar Caspio pueden ser extraídas del lugar donde se encuentran para ser comercializadas tienen que ser conducidas a mar abierto y si ustedes ven hacia donde se encaminan los oleoductos que salen en dirección al este y sureste se encontrarán con Afganistán y por lo tanto con un conflicto armado actual pero si ustedes miran hacia el oeste verán enseguida en la parte rusa de la costa oeste del mar Caspio a Dagestán y a Chechenia zona de conflicto armado en los últimos prácticamente 20 años porque Rusia no ha querido de ninguna de las maneras conceder la independencia de Chechenia ni permitir que se descontrole ese área porque ese área es un área también de oleoductos a través de los cuales Rusia tiene que sacar su parte del pastel al mar negro y de ahí al mar mediterráneo esa es la realidad de la globalización y de la comunidad internacional es imprescindible por tanto intentar conseguir consensos con los interlocutores reales que están detrás de los conflictos en este caso de las empresas petrolíferas para decir pónganse ustedes de acuerdo sobre cuándo cómo y cuánto se explota el petróleo del mar Caspio para no permitir que continúen las violaciones de los derechos humanos en todas las áreas ribereñas del mar Caspio como consecuencia de los terribles importantísimos intereses económicos que están siempre más o menos directamente detrás de los conflictos armados hablábamos ayer y anteayer de algunas de las violaciones de los derechos humanos que en el contexto actual y sobre todo después de septiembre de 2001 son imputables a las autoridades norteamericanas podemos hablar de Abu Ghraib de Afganistán de Irak podemos hablar de Guantánamo pero desgraciadamente hay una situación que es anterior en el tiempo que posiblemente es más grave en cuanto a sus consecuencias y de la que en primer lugar siendo responsabilidad de Rusia en Chechenia la primera diferencia es que apenas disponemos de información sabemos lo que está pasando en Guantánamo podemos valorarlo política o jurídicamente pero no sabemos casi nada de lo que está ocurriendo en Chechenia salvo que se ha producido la muerte de decenas o centenares de miles de víctimas civiles absolutamente indefensas porque de la misma manera y por eso yo decía que si hay una esperanza en relación con Estados Unidos porque es una verdadera democracia porque tiene un poder judicial independiente porque tiene una sociedad civil muy activa y unos medios de comunicación razonablemente libres podemos tener una interlocución con las autoridades norteamericanas desgraciadamente no podemos tenerla en el mismo nivel con las autoridades rusas o con las autoridades en otras situaciones por ejemplo chinas en la medida en que sabemos por los datos que si trascienden como interpreta el gobierno ruso su guerra contra el terror y los ejemplos de la masacre en la escuela de Beslan o de la masacre en el teatro de Moscú son bastante ilustrativos de una manera de combatir la guerra contra el terror que tampoco es precisamente respetuosa con los derechos humanos y entramos ya disponemos de tiempo suficiente para explicar los aspectos fundamentales de la corte penal internacional y me interesa explicar expresamente o especialmente esto en México porque México no ha ratificado el estatuto de Roma y así como podemos no compartir pero si comprender cuáles son las razones que en la actual coyuntura política internacional asisten a Estados Unidos o a Rusia o a China o a India y Pakistán por el conflicto también eterno que mantienen para no ratificar el estatuto de Roma y formar parte del club de países más respetuosos con los derechos humanos no creo que existan no conozco por lo menos ninguna razón política jurídica o económica que impida que México se incorpore lo que sería muy bueno para México pero sería muy bueno también para la corte penal internacional ratificando el estatuto de Roma las últimas informaciones indican sin embargo que parece que esa tramitación que se viene retrasando desde hace varios años está relativamente avanzada y es de esperar que en poco tiempo México sea un estado más de los que han ratificado el estatuto de Roma pero vamos a ver los aspectos fundamentales de ese estatuto para entender cómo se supera en buena medida las carencias que se podrían encontrar en otros tribunales internacionales por ser ad hoc por haber sido creados después de la comisión de los crímenes etcétera por haber sido creados por resoluciones del consejo de seguridad todo eso se ha procurado subsanar en la creación de la corte penal internacional se trata de una corte que ya no es una decisión del consejo de seguridad que es creada mediante un tratado es decir mediante la adhesión voluntaria de los estados hay un documento usted quiere o no ser miembro del club pero si usted decide ratificar el estatuto y se hace miembro del club tiene que poner una cantidad de dinero para financiar la existencia de la corte pero lo que desde el punto de vista político y jurídico resulta fundamental de la ratificación del estatuto de Roma es que usted se compromete frente a toda la comunidad internacional antes que ninguna otra cosa a ser un estado respetuoso con los derechos humanos el estado que ratifica el estatuto de Roma es un estado que está firmando delante del mundo entero que no va a cometer genocidios que no va a cometer crímenes de guerra que no va a cometer crímenes contra la humanidad y en el futuro si se consigue desarrollar suficientemente que no va a utilizar nunca la fuerza armada mediante actos de agresión para resolver sus problemas en la comunidad internacional por lo tanto ratificar el estatuto de Roma antes que ninguna otra cosa es un compromiso de futuro es un compromiso frente al mundo entero de que voy a ser respetuoso con los derechos humanos es un compromiso también de futuro en la medida en que es un compromiso con consecuencias no es un compromiso puramente declarativo voy a ser respetuoso con los derechos humanos pero además voy a aceptar la monitorización internacional de este compromiso que asumo voy a aceptar que si de todas formas y a pesar del compromiso cometo alguno de esos crímenes mis tribunales lo van a perseguir esas violaciones en caso de que sean mi responsabilidad me comprometo a que sean objeto de la administración de justicia y me comprometo a que las víctimas sean reparadas y la mejor garantía de que me comprometo a respetarlas es que en caso de que se produzcan las violaciones y mis autoridades mis tribunales de justicia no persigan los crímenes acepto que un tribunal internacional lo haga pero lo acepto con carácter subsidiario lo acepto con carácter complementario porque mi primer deber el primer deber que ratifico es el que en realidad ya tengo que es el de no cometer los crímenes y el de perseguirlos en caso de que sean cometidos el artículo primero del estatuto de roma de la corte penal internacional establece después de un larguísimo anhelo de más de 50 años una corte permanente una corte que no se va a encargar de minucias que se va a encargar solo de los crímenes más graves y una corte que tiene como nota fundamental la de la complementariedad no pretende sustituir la jurisdicción de los estados ni exonerar a los estados de sus deberes para con los derechos humanos sino solamente establecer un colchón de seguridad que funcione cuando el colchón o cuando el filtro de responsabilidad de los estados no resulte efectivo cuando falle solo existe corte penal internacional allí donde la justicia nacional no hace su trabajo el estatuto se firmó en julio de 1998 obtuvo en aquel momento donde todavía estábamos en luna de miel después de la guerra fría y antes del 11 de septiembre un número importantísimo de firmas desde el momento inicial 120 solo 7 países del mundo votaron en contra y solo 21 se abstuvieron en la conferencia de Roma después de obtener las 60 ratificaciones necesarias el estatuto y esto es muy importante porque es un antes y un después en el derecho penal internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002 hasta el día de hoy 97 estados que es más o menos la mitad de la comunidad internacional ya lo han ratificado y uno de los instrumentos fundamentales para el adecuado funcionamiento de la corte porque la corte como tribunal de justicia no es un órgano de la ONU es un órgano independiente porque esa es una de las características fundamentales de los tribunales de justicia debía según la previsión del artículo 2 funcionar mediante un acuerdo de cooperación con la organización de naciones unidas y ese acuerdo efectivamente se firmó el 4 de octubre de 2004 cuál es la regla básica de funcionamiento de la corte penal internacional que se trata de un club de miembros que en principio que a priori sólo se aplica a los miembros que voluntariamente han ratificado el estatuto y solamente respecto de su territorio y respecto de sus nacionales yo lo mencionaba también los más importantes y poblados países del mundo están fuera y por lo tanto desgraciadamente tres cuartas partes del territorio del planeta a pesar de que el 50% de los estados hayan ratificado están fuera y tres cuartas partes de la población mundial está todavía relativamente aunque no como veremos absolutamente desprotegida territorio de los estados parte pero territorio como veremos a continuación también de cualquier otro estado por acuerdo especial algo parecido a lo que hizo Ruanda en el 94 de pedirle a la ONU que tomase responsabilidad en lo que había ocurrido puede producirse aquí porque hay una previsión al respecto el artículo 11 marca una línea divisoria absoluta no retroactividad del estatuto de Roma el estatuto de Roma y por lo tanto la corte penal internacional no podrá conocer de nada que haya ocurrido antes de julio del 2002 y si podrá conocer de cualquier cosa que haya ocurrido después se aplica como regla básica como regla fundamental al territorio y a los nacionales de los estados que hayan ratificado los crímenes ya los conocen ustedes básicamente el genocidio que está previsto en el artículo 6 los crímenes contra la humanidad que están previstos en el artículo 7 en una definición moderna actualizada que incluye algunos que no estaban contemplados antes como por ejemplo la desaparición forzada que se caracteriza fundamentalmente por desvincular ya para siempre los crímenes contra la humanidad de los conflictos armados pueden cometerse en un conflicto armado pero también al margen y su característica fundamental es que se trata de ataques contra la población civil ataques generalizados o sistemáticos los crímenes de guerra por el contrario son básicamente lo que ya hemos visto que proviene de la Haya y también de Ginebra y también de los dos protocolos adicionales de las convenciones de Ginebra en cuanto a los crímenes de guerra está la única posibilidad de ratificar a la carta en todo el estatuto el estatuto no admite reservas usted lo toma o lo deja usted no puede hacer matizaciones pero por excepción usted puede si sus circunstancias así lo aconsejan deferir a un plazo de siete años la jurisdicción para su territorio y sus nacionales solo respecto de los crímenes de guerra países en conflicto como Colombia por ejemplo han ratificado el estatuto de Roma acogiéndose a esa salvedad y han reconocido desde el mismo momento de la ratificación la competencia del tribunal para crímenes contra la humanidad y para genocidio pero han retrasado durante siete años la competencia para crímenes de guerra los crímenes de guerra tienen las características que ya se han mencionado pero se añade otro criterio restrictivo de que no cualquier situación no cualquier caso aislado de crimen de guerra es competencia de la corte penal internacional sino que solo aquellos crímenes de guerra que obedezcan a un plan o política es decir que tengan una cierta continuidad y que hayan sido cometidos a gran escala no actos aislados no actos esporádicos se incluyen también tanto como crimen de guerra como crimen contra la humanidad las agresiones sexuales en los términos que ya habíamos mencionado y en el caso del crimen de agresión como también habíamos dicho ayer ha quedado pospuesto porque no ha sido definido y por lo tanto no está sometido a la jurisdicción de la corte penal internacional hasta que el estatuto sea enmendado lo que no va a ocurrir antes de 2009 y ya veremos si para entonces el momento y la situación en la comunidad internacional permite articular un consenso que haga que los más importantes estados del mundo acepten ese crimen y la jurisdicción de la corte penal internacional respecto de ese crimen porque la discrepancia fundamental no era respecto del crimen mismo sino de quien podía enviar casos a la corte y naturalmente los estados más poderosos del mundo sobre todo los que tienen derecho de veto querían que sólo el consejo de seguridad pudiese declarar que una situación constituía agresión y por lo tanto que el fiscal de la corte o que cualquier estado parte de la corte o que el propio tribunal no tuvieran la competencia por sí mismos para considerar la existencia de un crimen de agresión como no se consiguió el acuerdo sobre quién podía mandar casos de agresión a la corte el crimen de agresión quedó pospuesto pero vamos a ver que en realidad ni para México ni para ningún país razonablemente democrático y respetuoso con los derechos humanos supone ningún peligro sino más bien todo lo contrario una protección adicional a la que ya recibe de su derecho interno y a la que recibe del derecho internacional para sus ciudadanos para su territorio frente a eventuales violaciones de los derechos humanos ¿cómo puede llegar un caso a la corte penal internacional? hay cuatro vías y de esas a México creo ninguna debería preocupar y a alguno de los estados grandes del mundo sí hay alguna que debería preocupar en primer lugar se puede producir y esto es una parte en la que digamos opera los socios la remisión de situaciones al fiscal mejor dicho perdón esa no primero la situación de la remisión de situaciones al fiscal por el consejo de seguridad exactamente lo que se ha hecho la semana pasada con Darfur da igual si se trata de estado o parte o no lo mismo que de manera ad hoc se entendió que el consejo de seguridad podía hacer en el año 93 con Yugoslavia en el año 94 con Rwanda ahora se generaliza cualquier situación en cualquier lugar del mundo el consejo de seguridad puede decir esto es una amenaza para la paz y la seguridad lo mando a la Haya a la Corte Penal Internacional por lo tanto la primera vía de entrada de un caso a la Corte Penal Internacional es la que podríamos llamar vía Darfur porque Darfur ha estrenado esa posibilidad el consejo de seguridad lo decide y lo manda ya no necesita crear un tribunal ad hoc cada vez porque hay un tribunal permanente segunda situaciones remitidas al fiscal por un estado o parte respecto de otro estado o parte eso es lo que llamamos de socios Francia puede demandar a Gran Bretaña o Gran Bretaña puede demandar a Francia porque ambos son miembros de la Corte Penal Internacional y se han comprometido a no cometer los crímenes a perseguirlos e incluso a dejar que la Corte los persiga si sus tribunales nacionales no lo hacen por lo tanto primer caso consejo de seguridad segundo caso socios tercer caso investigación propio motu del fiscal investigación es que el fiscal por su propia autoridad decide iniciar y se refieren en principio también solo a territorios y a nacionales de estados parte y por último cuarta posibilidad que no debería preocupar en absoluto a México pero que preocupa mucho a Estados Unidos y a las otras grandes potencias a pesar de que un territorio y les voy a poner enseguida un ejemplo concreto no esté protegido a priori no sea un estado parte las autoridades de ese estado empezando el 1 de julio de 2002 en adelante con lo cual llevamos ya casi tres años pueden remitir casos a la Corte Penal Internacional mediante una declaración caso por caso mediante una declaración expresa de aceptación de la jurisdicción el modelo sería el modelo Ruanda lo mismo que Ruanda hizo en el 94 he tenido un crimen internacional terrible no tengo medios para juzgarlo júzguelo por mí por favor eso es lo que puede ocurrir y ahora vamos a poner un ejemplo que es hipotético pero que en todo caso es el que preocupa a las grandes potencias imaginemos un gobierno democrático en Irak en 2006 que decide presentar una declaración de aceptación ante la Corte Penal Internacional diciendo aunque no soy miembro del club aunque no soy estado parte en mi territorio después del 1 de julio de 2002 se han cometido hechos que considero crímenes internacionales y como resulta que los responsables son británicos o son norteamericanos y esos estados nunca me van a extraditar a los presuntos responsables le pido a usted Corte Penal Internacional que persiga estos crímenes eso se puede producir y se puede producir respecto a Afganistán se puede producir respecto de Irak se puede producir respecto de estados africanos que hoy no son estados parte pero cualquier estado que tiene la jurisdicción que le pertenece que es suya lo que si es suyo si lo puede dar y puede decir mire sabe que yo soy incapaz haga usted el trabajo por mi y no se trata de una aplicación retroactiva del estatuto porque no se trata de expandir el ámbito jurisdiccional sino que se trata de que el titular de una jurisdicción doméstica decide pedirle a la comunidad internacional que asuma la carga de juzgar los crímenes porque no se considera capaz de hacerlo por lo tanto de las cuatro posibles vías la que de verdad preocupa a los estados fuertes del planeta es la última la que no se puede prever hoy pero se puede plantear pasado mañana ¿cómo se inician las investigaciones? para que vean ustedes que de todas maneras y a pesar de esa vía que es la que Estados Unidos Rusia y algún otro país consideraban más peligrosa a la que se opusieron fervientemente durante las negociaciones en la conferencia de Roma veremos sin embargo que tampoco en realidad es tan peligrosa si se trata en verdad de un estado democrático porque hay otras vías alternativas el artículo 14 dice que condiciones tienen que reunir las demandas de los estados parte contra otros estados parte que es en definitiva que sean serias que tengan la documentación oportuna que el caso sea relevante etcétera de la misma manera se establece cuáles son las condiciones en las que el fiscal puede iniciar por su propia autoridad y personal decisión una investigación que igualmente tiene importantes garantías porque el fiscal no puede actuar alegremente sino que su decisión tiene que ser confirmada por la cámara la pretrial es decir la cámara digamos que supervisa las investigaciones no es la cámara que juzga y tampoco la de apelaciones sino una sala que supervisa la tarea del fiscal y que ve que el fiscal no hace tonterías sino que aquello que hace tiene un fundamento ¿por qué? porque la pretrial chamber tiene que comprobar antes de permitirle al fiscal que ha decidido iniciar una investigación que la lleve a cabo si existen bases para proceder efectivamente existen o no crímenes serios que serían competencia de la corte etcétera y si el tribunal tiene a priori aparentemente jurisdicción solo entonces puede el fiscal iniciar una investigación pero a pesar de que se haya podido iniciar una investigación por cualquiera de esas vías fíjense que facultad todavía se ha reservado al consejo de seguridad echar el freno parar cualquier investigación el consejo de seguridad puede obligar a la corte penal internacional a detener cualquier investigación que se haya iniciado si considera que seguir adelante con el proceso perjudica a la paz y a la seguridad o puede poner en peligro la paz y la seguridad mundial en una zona de conflicto el fiscal ha decidido iniciar o se ha producido denuncia de un estado parte se ha iniciado una investigación pero está en trámite a lo mejor un proceso de paz y el consejo de seguridad dice mire ¿sabe qué? que hay que deferir hay que aplazar un poco la justicia porque estamos intentando obtener un acuerdo de paz y de esa manera durante 12 meses el consejo de seguridad puede parar las investigaciones y esos 12 meses son renovables por periodos iguales mediante otros acuerdos siempre y cuando se estén dando en la situación condiciones que se puedan incluir en el capítulo 7 de la carta de la ONU es decir amenazas para la paz y la seguridad pero además de eso fíjense en el artículo 17 y 20 donde están desarrollados los dos principios básicos de funcionamiento del tribunal que no son contradictorios el artículo que establece la complementariedad y el artículo que establece la primacía yo ya les decía el principio la corte penal internacional no está concebida para sustituir a las autoridades judiciales de los estados está concebida sólo para actuar cuando las autoridades judiciales de los estados por una razón o por otra no hacen el trabajo por lo tanto está concebida sólo como red de seguridad para evitar la impunidad si usted hace el trabajo yo no le voy a molestar en absoluto pero si usted no lo hace y los perpetradores van a quedar impunes entonces yo tomo la responsabilidad complementando su jurisdicción que usted no quiere o no puede ejercer en esas condiciones ¿cuándo tiene jurisdicción la corte? pues cuando el estado es incapaz o no tiene la voluntad de perseguir los crímenes o cuando el estado está haciendo alguna especie de juicio teatral pero ausente la buena fe porque o bien los perpetradores no están siendo objeto de garantía de sus derechos fundamentales o bien sobre todo en la mayor parte de los casos posibles porque los derechos de las víctimas no están siendo debidamente respetados por el contrario la corte penal no tiene jurisdicción no puede conocer si la jurisdicción del estado está investigando ya y persiguiendo los crímenes o bien si la jurisdicción del estado los ha investigado con anterioridad pero los ha investigado en serio y ha decidido que no existen méritos suficientes para seguir adelante con el procedimiento tampoco puede seguir adelante la corte si los inculpados ya han sido juzgados y tampoco si los hechos son menores si los hechos no tienen la suficiente gravedad como en esas condiciones que hemos mencionado antes para tratarse de ataques generalizados o sistemáticos o para tratarse de crímenes de guerra en gran escala ¿cómo se valora cuando un estado no tiene voluntad o no tiene capacidad? se dice en el caso de la capacidad cuando se da un colapso total o sustancial del sistema nacional de justicia ejemplo Yugoslavia en 1993 el sistema se ha colapsado como consecuencia del conflicto y las víctimas no encuentran protección en los tribunales yugoslavos segundo cuando el sistema nacional de justicia no está disponible existe un sistema sería el caso de Ruanda pero ese sistema no puede abordar la ingente tarea de juzgar crímenes de esa envergadura y de esa gravedad o cuando por otras causas y ahí se deja una cláusula abierta el estado no puede llevar adelante los procedimientos por lo tanto como el titular no puede el suplente tiene que salir a jugar cuando hay falta de voluntad pues cuando hay una intención por parte de las autoridades del estado de proteger a los perpetradores cuando hay un retardo injustificado en la administración de justicia o cuando los procedimientos no son independientes o imparciales es decir el estado le dice a la comunidad internacional si si no se preocupe que yo lo voy a perseguir pero en realidad está actuando de mala fe porque no lo está persiguiendo de manera efectiva entonces se entiende y se declara así por el tribunal que el estado no tiene voluntad de perseguir los crímenes y esa es la condición necesaria para que la corte asuma la competencia pero vamos a ver otra garantía adicional para ver que en realidad las reservas o la situación o los miedos de los estados no están justificados el fiscal ha recibido una denuncia o ha decidido iniciar una investigación él mismo y que tiene que hacer a continuación la cámara pretrae ya le ha autorizado a realizar la investigación y su siguiente deber es comunicar el inicio de la investigación a todos los estados parte en este momento a 97 estados comunicar además a otros estados que normalmente ejercerían la jurisdicción es decir al territorio donde el crimen se ha cometido al estado de nacionalidad del perpetrador al estado de nacionalidad de la víctima a todos los estados que podrían estar interesados les tiene que notificar por supuesto si son parte pero incluso aunque no sean parte y a continuación tiene que esperar la respuesta de esos estados he iniciado una investigación sobre la provincia de Ituri en el Congo le comunico a los 97 estados más al Congo más a los posibles estados de nacionalidad de los perpetradores vamos a suponer Uganda y Ruanda más a los posibles estados de nacionalidad de las víctimas vamos a suponer los estados a quienes pertenecían ciertos cascos azules que han sido asesinados o ciertos cooperantes internacionales si uno solo de esos estados da una respuesta positiva el fiscal no puede seguir adelante porque su jurisdicción es subsidiaria si uno de los 97 o uno de los otros interesados dice yo voy a perseguir el crimen el fiscal tiene que decir ¿sabe qué? ahí está el caso persígalo solamente en el caso de que ninguno de los 97 y ninguno de los directamente involucrados quiera o pueda perseguirlo entonces puede y debe seguir persiguiéndolo el fiscal si la respuesta de esos estados es positiva el fiscal les tiene que enviar la investigación y la única facultad que se le permite al fiscal y al tribunal es revisar que es el ejercicio que el estado está haciendo respecto de ese caso que se le ha enviado en el caso de Ituri Congo dice no hace falta que usted lo persiga yo lo voy a perseguir bueno pues muy bien se le manda el caso al Congo pero a los 6 meses se le dice al Congo ¿qué ha hecho usted con ese caso que le envía? ¿lo está persiguiendo efectivamente? le dejo que siga persiguiéndolo ¿está usted haciendo un juicio de ficción de mentira? no efectivo se lo quito cualquiera de las partes interesadas puede impugnar la jurisdicción de la corte la corte misma tiene que controlar de oficio si tiene o no jurisdicción pero los inculpados los acusados cualquier estado con jurisdicción sobre el crimen e incluso cualquier estado no parte cuya autorización es necesaria puede impugnarlo también el fiscal e incluso quienes no pueden impugnar lo que fueron quienes denunciaron o el propio consejo de seguridad o las víctimas pueden formular observaciones cuando haya dudas sobre la admisibilidad y la admisibilidad con algunas excepciones se puede discutir una sola vez finalmente ninguna persona que haya sido juzgada ante la corte penal internacional puede volver a ser juzgada ante la corte penal internacional ninguna persona que haya sido juzgada ante la corte puede ser juzgada después por los mismos hechos ante un tribunal nacional pero sin embargo y ese es la el principio de buena fe y el juicio justo invertido porque es la primacía del tribunal internacional alguien que haya sido juzgado ante un tribunal nacional podría ser después juzgado por un tribunal internacional si el primer juicio se considera que fue nulo que fue viciado que fue un juicio de mentira que no protegió adecuadamente los derechos del inculpado o sobre todo principalmente los derechos de las víctimas entonces el non vis in idem la imposibilidad de que alguien se ha juzgado dos veces no es simétrico la corte por supuesto crea efecto de cosa juzgada la corte puede reclamar casos que hayan sido juzgados y no los volverá a juzgar si el primer juicio fue de verdad pero considerará nulo y volverá a juzgarlos si el primer juicio fue de mentira y finalmente los acuerdos de inmunidad que se están firmando por parte de algunos estados que están previstos en el artículo 98 del estatuto y que por lo tanto son lícitos son acuerdos que excluyen la tercera de las vías es decir por ejemplo un ciudadano británico que ha cometido un supuesto crimen de guerra o un crimen contra la humanidad en Colombia podría ser juzgado ante un tribunal colombiano también ante un tribunal británico y finalmente ante un tribunal internacional ante la corte que es lo que pueden hacer Gran Bretaña y Colombia firmar un acuerdo por el cual esa tercera posibilidad se excluya lo que no pueden hacer porque va contra el estatuto es firmar un acuerdo que excluya la tercera y también las dos anteriores lo que no pueden en definitiva es firmar un acuerdo que establezca la impunidad usted le juzga en Colombia porque es donde cometió el crimen si no le juzga en Gran Bretaña porque es el territorio de su nacionalidad y si no está dispuesto o no puede juzgarle en ninguno de los dos sitios usted le entrega a la corte penal internacional por lo tanto el artículo 98 permite excluir esa última posibilidad la de entrega de ciudadanos de estados parte o no parte a la corte penal internacional pero solamente a condición de que eso no signifique la impunidad porque el crimen como consecuencia de ese acuerdo no vaya a ser perseguido en ninguna parte yo con esto doy por terminada la exposición y con mucho gusto contestaremos cualquier pregunta que tengan ustedes buenas tardes de acuerdo a volviendo al tema de la violación de los recursos humanos usted mencionó hace rato que cuando los civiles no reciben protección por parte de la autoridad nacional pueden recibir protección internacional y yo quería preguntar por ejemplo en el caso de las muertes de las muertes de las muertes de Juárez el gobierno nacional no ha participado o no se ha visto mucha protección hacia estas mujeres puede haber una intervención internacional en este caso o no si se dieran las condiciones que establece el derecho internacional para considerar que se trata de un crimen internacional sí es decir si tenemos un número de muertas y fíjese que yo he estudiado bien el caso de Ciudad Juárez porque Naciones Unidas me mandó como experto no investigar los crímenes pero investigar la manera en que los crímenes estaban siendo investigados por las autoridades del estado de Chihuahua y redactamos un informe que entregamos a las autoridades mexicanas al efecto hasta donde sabemos tenemos aproximadamente entre 300 y 400 mujeres víctimas de la violencia posiblemente de los varones en Ciudad Juárez en los últimos 10-11 años y de esas aproximadamente dos terceras partes son víctimas de violencia doméstica de violencia familiar es decir ahí los autores son conocidos y se trata de autores que pertenecen al entorno personal y familiar de las víctimas eso no es un crimen internacional pero hay aproximadamente 100 mujeres mujeres muy jóvenes muertas además en condiciones absolutamente infamantes yo que estudió bien la situación de guerra sucia en Chile y en Argentina le puedo decir que yo no he visto casos de formas de morir porque la muerte siempre es terrible pero además hay formas de morir que son especialmente execrables que suponen una especial perversidad en los autores y yo no he visto casos de mayor perversidad que los de las jóvenes a veces jovencísimas mujeres de Ciudad Juárez secuestradas torturadas violadas múltiplemente asesinadas de manera terrible a veces con mutilaciones y abandonadas en el desierto por lo tanto no creo que haya crímenes más execrables pero de ese aproximadamente centenar de muertes extra familiares de violencia sexual que se han producido en la última década de Ciudad Juárez para poder considerar que se trataba de un crimen internacional tendríamos que acreditar y hasta el día de hoy me parece muy difícil que se trataba de crímenes cometidos en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil es decir para poder considerar que se trataba de un crimen contra la humanidad y por lo tanto de un crimen de jurisdicción internacional tendríamos que acreditar no solamente pensar o sospechar que esas 100 o más de 100 muertes eran todas muertes de la misma mano que obedecían un plan organizado de quitar la vida de manera regular y sistemática a esas mujeres porque de no ser así entonces difícilmente se podría construir como un crimen internacional de todas maneras para ser rigurosos para ser serios no pensemos en soluciones que son muy difíciles porque como veían ustedes además en el artículo 1 del estatuto de Roma se habla claramente de que la jurisdicción del tribunal internacional se va a referir solo a los casos más graves y por desgracia como en el Congo con casos más graves como sinónimo estamos aludiendo en los días actuales a 4 millones de muertos plantear casos de 100 víctimas está posiblemente lejos de la realidad porque muy difícilmente podrían configurar la calificación de crímenes más graves o de violaciones generalizadas sistemáticas que obedecieran a un plan organizado sin embargo en cuanto a la protección de los derechos humanos si me parece importante añadir porque lo hemos comentado pero muy de pasada que hay un aspecto fundamental en el estatuto de Roma que distingue que establece también un antes y un después en el derecho internacional y en el ámbito de los derechos humanos porque por primera vez con toda claridad se establece que los crímenes internacionales pueden ser cometidos por actores no estatales siempre se había pensado que los crímenes contra los derechos humanos eran crímenes de estado y que por lo tanto las víctimas eran siempre los delincuentes perseguidos por el estado por el aparato de justicia por el aparato policial o por el aparato militar de los estados eso ya no es así con toda claridad desde el estatuto de Roma el objeto fundamental de la protección de las víctimas perdón de la protección de los derechos humanos son las víctimas las víctimas de crímenes hasta el día de hoy en la mayor parte de los casos hablamos de crímenes de los estados pero también se admite con toda claridad respecto de crímenes contra la humanidad actores no estatales es decir no solo los ejércitos o las policías o los tribunales de justicia violan los derechos humanos los grupos terroristas los grupos guerrilleros los grupos del crimen organizado violan los derechos humanos y los ciudadanos de todo el mundo en el marco del estatuto de Roma tienen sus derechos humanos protegidos por el derecho internacional siempre que la violación proceda ya no solo de los estados sino de grupos organizados que actúan siguiendo planes o políticas que tienden a violar de manera generalizada o sistemática los derechos de los civiles más preguntas buenas tardes este con lo referente al tema del genocidio hemos visto que muchos gobiernos han sido responsables de esto como es el caso del movimiento del 68 en México en el que el propio presidente que era Gustavo Díaz Ordaz pues fue el responsable pero sin embargo nunca fue castigado y este aunque se han realizado diversas investigaciones a fondo todavía se han seguido encubriendo a los culpables entonces mi pregunta es que se puede hacer en estos casos y que lugar toma el derecho internacional frente a las familias de desaparecidos durante el movimiento o pueden recibir alguna indemnización en parte ya lo he contestado antes yo lo he mencionado pero lo voy a repetir me parece que es difícil por razones de pura técnica jurídica la calificación de genocidio en la medida en que aunque me parece claro que se produjo una actuación sistemática si no generalizada en el sentido de que no hubo muchos miles de casos pero hubo centenares de casos y desde luego si parece que obedecían a un patrón sistemático de conducta y a una decisión que provenía de las más altas instancias del Estado eso no permitiría la calificación como genocidio en la medida en que no parece clara la presencia de una intención de destrucción parcial del grupo nacional mexicano pero sin embargo si permitiría la calificación si se establece como hecho probado que se dio lugar a esa política sistemática de represión con violación de los derechos humanos fundamentales de una parte de la población porque sostenía una posición política distinta de la que sostenía el partido en el poder en aquel momento se podría construir como crimen contra la humanidad y por lo tanto incluso aplicando efectos de penas y de tipicidad el derecho interno mexicano se podría aplicar la categoría de crímenes internacionales en los aspectos de imprescriptibilidad de imposibilidad de amnistía de perdón y de otros aspectos que configuran el estatus de los crímenes internacionales y de todas maneras me parece que es importante porque yo sé que ha habido una decisión y además creo que ha sido una decisión democrática adoptada por la mayoría del parlamento al principio de esta presidencia de no constituir una comisión de la verdad y a mí me parece desde el punto de vista de quien algo entiende del derecho internacional que se trata de un error porque las comisiones de la verdad tienen una utilidad tienen una virtualidad que ha sido demostrada de manera yo creo que indubitada en casi toda América Latina donde en los procesos de transición democrática se han implementado comisiones de la verdad que son procedimientos alternativos de justicia quizá menos traumáticos que los de la justicia penal pero que en todo caso además permiten primero el esclarecimiento de los hechos y como consecuencia de ello muchas veces allanan después el camino a los tribunales de justicia porque el conjunto de la sociedad tiene que saber es decir el conjunto de los mexicanos creo que tiene derecho a la verdad a saber qué es lo que pasó en qué circunstancias en qué contexto y también a que los involucrados expliquen qué hicieron y por qué lo hicieron qué justificaciones encuentran aquello que hicieron pero sobre todo porque los mecanismos de las comisiones de la verdad sirven también para dar justicia y reparación a las víctimas sirven para enumerar las víctimas y sirven para establecer dado que y ahora ya no hablamos de la responsabilidad de los individuos sino de la responsabilidad del Estado cuando esos crímenes son responsabilidad patrimonialmente hablando del Estado es el Estado el que repara con independencia de la responsabilidad penal o patrimonial que pueda corresponder individualmente al perpetrador de manera que el modelo por ejemplo surafricano que ha permitido afrontar la situación de la Pargei por una comisión de investigación de carácter ciudadano pero cuyas sesiones se retransmitían por la televisión que ha permitido saber a todos los surafricanos qué es lo que había pasado en el periodo anterior por qué había pasado y que además condicionaba cualquier clase de medida de clemencia para los perpetradores al full disclosure a la comparecencia frente a esa comisión y a la confesión o declaración sin secreto sin ocultamiento de la verdad de todo aquello que se hizo en el contexto que se hizo y por lo que se hizo y sobre esa base además restablecida la verdad se repara a las víctimas a mí me parece que es un modelo que para México debería haberse implementado porque creo que podría funcionar no solamente para procurar la reconciliación la superación del pasado etcétera sino sobre todo y principalmente para establecer un mecanismo en el que luego las decisiones democráticas con una sociedad suficientemente informada pudieran satisfacer de verdad las expectativas de justicia verdad y reparación doctor buenas tardes que tal hablaba hace un momento sobre las empresas mi pregunta es así como en cuanto a ética gobierno corporativo es una actividad concreta en relación a ética y empresas en cuanto a derechos humanos por medio de que actividades específicas concretas se puede familiarizar y vincular de manera más efectiva a las empresas con sus trabajadores o inclusive con terceros puede los casos típicos en que se tienen niños o X trabajando jornadas extensivas o esos casos típicos y si alcanza el tiempo una segunda pregunta si por medio del estatuto de Roma no se percibe de manera retroactiva los crímenes cometidos en el país que ratifica ¿por qué cree usted que México no ha ratificado este tratado? y poniendo a México en comparación con el resto de los países que no ha ratificado ¿qué características cree usted que compartan que entorpezcan el procedimiento de ratificación de un tratado como este? Mire, le contesto las dos partes en relación con las empresas hay algunas iniciativas muy concretas quizá alguna estaría interesada en explicársela al doctor Compas porque está en el contexto de Naciones Unidas y me parece que es muy importante otra es la que yo mencionaba antes de la OCDE que hace una serie de recomendaciones de cómo se debe comerciar internacionalmente de manera que resulte respetuosa sobre todo con los derechos humanos y con la intención que me parece igualmente saludable de erradicar la corrupción en esas transacciones internacionales la otra parte que le digo que corresponde a las Naciones Unidas si tiene el gusto le dejo al doctor Compas que la explique porque muy esquemáticamente viene a coincidir en líneas generales con las propuestas de la OCDE es el camino nuevo innovador que seguramente se va a seguir desarrollando en la próxima década de favorecer los derechos humanos y de intentar combatir o erradicar los abusos de los derechos humanos se ha llegado a la conclusión de que buena parte de esos abusos en la comunidad internacional proceden o son consecuencia de situaciones de conflicto armado provocadas por situaciones de explotación de recursos naturales de manera que si se trae a la mesa a negociar a asumir compromisos a actuar a quienes están realizando esa explotación de los recursos naturales estamos añadiendo un interlocutor es decir hasta ahora estamos negociando con los gobiernos con los ejércitos con los grupos de milicianos o con los señores de la guerra vamos a negociar también con los empresarios que directa o indirectamente están involucrados en esos procesos para convencerles de que no tienen por qué ver mermados sus beneficios y a cambio pueden obtener una mucha mejor imagen pública frente al conjunto de los consumidores para sus productos y por lo tanto mejores cuentas de resultados si son capaces de ofrecer no solamente buenos datos económicos sino buenos datos de respeto a los derechos de sus trabajadores a la manera en que adquieren sus materias primas a la manera en que enfrentan sus responsabilidades de carácter tributario etcétera en cuanto a las reservas que algunos estados tienen respecto de la ratificación del estatuto de Roma yo creo que en buena medida en muchos países obedecen quizá a una concepción todavía tradicional de la soberanía a un cierto miedo de entregar una parte de esa soberanía a la comunidad internacional en condiciones que no van a poder permitirles después controlar el uso que la comunidad internacional hace de esas facultades cedidas pero eso forma parte de la historia de la comunidad internacional en cada convenio que un estado firma cede una parte de sus facultades soberanas porque asume una serie de compromisos o frente a los otros firmantes del acuerdo un número limitado de estados o frente al conjunto de la comunidad internacional en lo que se refiere a aquellas normas que afectan a lo que decimos que es el núcleo duro de los derechos humanos en el caso de los derechos humanos casi todas las normas son normas que afectan a lo más importante del derecho internacional porque son los derechos fundamentales de los ciudadanos del mundo entero entonces hay muchos estados que tienen un cierto miedo que tienen una cierta incomprensión y a veces no son los estados o no son los gobiernos en el caso de México me parece que es muy clara la actitud del gobierno actual favorable desde el primer momento a la ratificación y son distintas instancias parlamentarias las que han quizá por una concepción a mi modo de ver demasiado tradicional rechazada la posibilidad de ratificación yo creo que esas reservas que son demasiado tradicionales se están superando y se va a poder conseguir la ratificación de México porque no se encuentra de ninguna manera en el otro supuesto de estados que pueden temer la actuación de la corte internacional porque tengan una agenda de 2002 para acá complicada desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos dos preguntas que hemos revisado sobre el campus querétaro y del campus de la norte me voy a hacer la primera pregunta el doctor hemos revisado algunos aspectos en los que ha sido evidente pero no es para el doctor compras felicidades por sus brillantes posiciones de temas a veces tan difíciles de abordar entre y para los jóvenes aunque con sus ideas ha dejado implícito cómo transmitir sensibilidad y reflexión en el tema que abordó qué recomendaciones nos comparte además para inyectar confianza en los alumnos y moverlos de una cultura de queja e indiferencia hacia una cultura de propuesta y participación entusiasta y optimista como diríamos hacer buenos ciudadanos efectivamente pues mire lo llevo diciendo al día de hoy ya tres días pero lo voy a repetir porque me parece que es el mensaje fundamental por lo menos es el que transmito yo siempre en foros universitarios porque me parece que es el que corresponde transmitir a los estudiantes ustedes son hoy estudiantes ustedes todavía no tienen la responsabilidad de regir los destinos de su país pero la van a tener enseguida lo van a heredar tan pronto sean profesionales y es importante que la universidad entienda pero que ustedes entiendan también que además de estudiantes son ciudadanos que además de ciudadanos son en relación con todo el ámbito empresarial y de la globalización consumidores y por lo tanto que ustedes como profesionales de mañana como rectores de su país de pasado mañana como ciudadanos y también como consumidores respecto del ámbito empresarial tienen no solamente derechos sino que tienen deberes tienen ustedes ahora el inmediato deber de formarse esa es su principal obligación pero para el día de mañana y de pasado mañana tienen ustedes esos otros deberes de procurar que las relaciones profesionales sean limpias sean respetuosas con la ética que la actividad empresarial sea respetuosa con los derechos humanos tienen la obligación como ciudadanos de demandar de sus autoridades con total independencia del color del partido político que sean respetuosos con los derechos humanos que en el contexto de la comunidad internacional promuevan el respeto de los derechos humanos apuesten por la justicia internacional y les vuelvo a decir lo que ya he reiterado pero que me parece fundamental ustedes que son el futuro de México tienen que preguntarse como decía Kennedy a los norteamericanos hace 40 años no que puede hacer México por mí sino que podemos hacer nosotros una vez que seamos profesionales por nuestro país por México creo que esta sería una excelente conclusión nos quedan aproximadamente 7 minutos para terminar y tenemos otra pregunta del campus Sonora Norte para el doctor Compas dice Luz Grisel hemos revisado algunos aspectos en los que ha sido evidente la actuación no legal de algunos países en el contexto de los derechos humanos están las Naciones Unidas u otras instancias trabajando en determinar que se hará para evitar esto no parece justo que la comunidad internacional tome decisiones que luego por ejemplo Estados Unidos desacata y no pasa nada que nos podría usted comentar al respecto si muchas gracias quizás la pregunta en cierta manera se refiere a a un tema también que está precisamente en discusión y que está sujeto también a propuestas de cambios y reformas y me refiero a una un espacio que quizás no hemos mencionado mucho durante esas conferencias que es la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que es el foro principal dentro de la organización de Naciones Unidas más allá del Consejo de Seguridad y la Asamblea General y este espacio tiene una representación menor que la Asamblea General 53 miembros en una manera electa por representación geográfica y en forma rotativa por dos años y que es la instancia que tiene el objetivo principal de discutir todos los temas que tienen que ver con la promoción de la protección de los derechos humanos a nivel mundial y ahí todo un sistema también que emama de los tratados en el tema de los derechos humanos donde hay todo un trabajo hecho por los comités que vigilan el cumplimiento de esos tratados que presentan informes a través también de expertos conocidos como relatores o grupos de trabajo o sea que no es que no hay información sobre la situación de los derechos humanos inclusive no solamente esos casos dramáticos que hemos mencionado aquí en nuestras conferencias sino también violaciones en países más normales y lamentablemente hay violaciones de los derechos humanos prácticamente en todos los países del mundo y este foro tiene precisamente este propósito de como bien se dice así de ser miembro de esto de ser comprometido de haber firmado o ratificado por voluntad propia se deja también de ser escrutinado por estos mecanismos profesionales en una manera y la idea es que sea entonces en un ambiente de más constructividad y no de confrontación lo que es realmente la realidad es que la Comisión de Derechos Humanos es un órgano de mucha confrontación donde se politicia esos temas y donde inclusive la votación a los miembros que conforman parte de la Comisión se hace por votación geográfica y donde casi cada zona geográfica tiene como primer propósito cómo llegar a la Comisión de Derechos Humanos para impedir que se discuta los temas que tienen que ver con la violación sobre la situación de los derechos humanos en esta región y eso hace que hay una sensación de que no es un trato igual en la Comisión de Derechos Humanos sino que los países que no tienen este respaldo político y geográfico amigos fuertes o países que no son fuertes políticamente y económicamente son los que tienen que ser revisados y criticados y puestos un poco en la mira respecto a su conducta vis-à-vis de los derechos humanos y todo esto es lo que ha creado una situación donde tanto la Comisión de Derechos Humanos Naciones Unidas y el tema que es lo más importante aquí que es la promoción y la protección de los derechos humanos para las personas está en 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 peligro de perder la credibilidad y hoy precisamente cuando el sectario general se dirigió a la Comisión de Derechos Humanos porque se reúne siempre en esta época del año seis semanas dijo claramente a los Estados miembros que en este momento forman parte de la Comisión de Derechos Humanos México actualmente es miembro de la Comisión dijo que muy claramente ustedes están actuando de tal manera que están poniendo en peligro no solamente la credibilidad de la propia Comisión de Derechos Humanos sino de toda la organización de Naciones Unidas y que él está proponiendo la creación de un nuevo mecanismo un nuevo espacio Human Rights Council un consejo con el mismo estatus que tiene en el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social con una miembrosía menor que los 53 miembros y que la votación no sea por distribución geográfica o sea que los latinoamericanos eligen quienes van a representar América Latina los africanos eligen quienes van a ser los miembros de África y los europeos y Estados Unidos eligen sino que sea una votación directamente de la Asamblea General y por dos terceras dos terceras de votación mayoritaria entonces que sea a través también de una cierta conducta o sea los países que quieran ser miembro de la Comisión o este nuevo Consejo de Derechos Humanos tienen que ser países que han mostrado una legítima un legítimo interés de defender y promover los derechos humanos en su propia casa en su propio país pero también a nivel internacional y que no están buscando ser miembros para ocultar o proteger algunos intereses de algunos países y yo creo que ese es el el sector general dijo muy correctamente hoy en Genebra que quizás es junto con esa propuesta de redefinir la soberanía que esta otra propuesta son las propuestas más controversiales y más importantes en su propuesta de cómo reformar y hacer Naciones Unidas más relevante ante los nuevos desafíos y yo puedo simplemente decir como servidor público otra vez y como servidorano que estoy absolutamente en favor de esas propuestas me parece absolutamente crítico de que logramos construir un nuevo foro con estados miembros realmente comprometidos con la causa de los derechos humanos y no nada más buscando tener una presencia para ocultar o defenderse y no promover la agenda de los derechos humanos y no 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 Gracias por ver el video